Hoy buscaré por cielo y por mar lo que te hace feliz No voy a dar un paso hacia atrás La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir Siempre quise lo mejor para los dos Pero el destino ya no tiene solución Que si le valió Papá es que no entendés Que esto se vive, no es solo de una vez Me manejé cien veces y una más Porque no quiero terminar sin empezar de mi amor Si, de mí es lo mejor Vos no entendés, soy una especie en extinción No te alejes Quédate por acá Y en este mundo Ya no tendremos un lugar Hoy buscaré por cielo y por mar lo que te hace feliz Y el informar lo que te hace feliz No voy a dar un paso hacia atrás La lluvia sigue, sigo solo y sin dormir Siempre quise lo mejor para los dos Pero el destino ya no tiene solución Pero el destino ya no tiene solución Que si de barrio capaz que no entendés Que esto se vive, no es solo de una vez Me manejé cien veces y una más Porque no quiero terminar sin empezar de mi amor Si, de mí es lo mejor Vos no entendés, soy una especie en extinción No te alejes No te alejes Quédate por acá Y en este mundo Ya no tendremos un lugar No te alejes 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Penas. Ya estoy con el señor Ramiro Martínez, a quien le doy la bienvenida. Ramiro, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Germán? Aquí estamos en la cancha de Adip, para nosotros la mejor cancha en cuanto al campo de juego, que luce fantástico, como siempre, en una jornada de sábado a puro sol, con una temperatura primaveral, algo de viento que cruza por momentos, alguna ráfaga que quizás complique, digo, teniendo en cuenta algún detalle, porque esta clase de partidos se definen por detalles, ¿sí? Porque están llegando a esta instancia, Germán, los cuatro mejores equipos del 2022, independientemente de cómo se ha metido Iris en esta semifinal, que después con Nico Intruvini vamos a estar desarrollando. Pero más allá de lo futbolístico, más allá del partido que ya se viene, todavía los equipos están en la zona de vestuarios, ni siquiera han comenzado el calentamiento precompetitivo, esto nos va a permitir, nos va a dar un poco más de margen y de tiempo para una bomba que acaba de explotar hace algunos minutos nada más, a través de un comunicado que dio a conocer la intervención de la Liga Materplatense de Fútbol, que salpica a la gestión anterior con nombre y apellido, que lo acusa de malversación de fondos y que sin duda va a ser el tema del día, independientemente de lo futbolístico y de lo que puedan ofrecer esta tarde en este lugar fantástico como es la cancha de Branson y Asociación Iris. Ramiro decía, los cuatro mejores, independientemente de cómo clasificó Iris, en la tabla general los cuatro mejores están en la definición, lo que habla a las claras de que esto tiene que ver mucho más con lo que fue todo el año 2022 para los cuatro equipos y por supuesto con una mala tarde que debió redimirse en los escritorios, porque Iris se percató de algunas cuestiones que estaban siendo irregulares de parte de Comunidad Rural, perdió 4-1 en la cancha, pero obviamente después de revisar la lista de una fe, de revisar justamente algunas cuestiones vinculadas al partido de la última fecha, de la novena, frente a Comunidad Rural, aparecieron estas irregularidades que le permitieron a Iris conseguir esta clasificación, partido, promesa de buen fútbol. La realidad es que estamos en la puerta de quizás una de las semifinales más entretenidas que vamos a tener, promesa porque son dos equipos que proponen y es cierto Ramiro que hay que remarcar y es un tema insoslayable, la ventaja deportiva para Branson, el empate lo lleva el Coronel a la final. Habrá que ver cómo si eso repercute en cuanto a la estrategia, en cuanto al pensamiento que está Iris obligado a tener que salir a buscar porque el empate no le permite clasificar a la final, sí Branson, así que hay un montón de detalles que van a estar puestos sobre esta gramilla, sobre este verde césped que siempre está bien preparado por la gente de Adip. Y nosotros los invitamos a todos ustedes para que se suscriban. Será importante la colaboración de ustedes. Ahora nosotros le pedimos a los televidentes que siempre hemos promediado a lo largo de todo el año casi los 300 conectados en vivo y las miles y miles de reproducciones que nos hagan dos clics, sí, para suscribirse y para poner me gusta en la página porque eso nos va a permitir tener mucha más fuerza, sí, pensando ya en lo que viene, que va a ser la temporada 20-23. Así que todos aquellos que están conectados se suscriben al canal de 1.21TV porque me contaron también que de llegar alguna cantidad, estamos viendo cuál podría ser, va a haber sorpresas. Regalamos hace algún ratito en las redes sociales la camiseta de la selección argentina. Muy bien. El mundo se prepara para el mundial y el ganador va a estar listo para el arranque de la competencia en Catar, pero es muy fácil, mirás el canal, te suscribís y podés formar parte de muchísimos sorteos que regala la producción de 1.21TV. Mañana se va a jugar la otra semifinal, también vamos a estar Ramiro en cancha de Asociación Bransen. Adip, el dueño de esta casa va a estar enfrentando a la Asociación Nueva Alianza buscando el segundo finalista. Ahora, los invitamos a la presentación de esta emisión y por supuesto ya nos metemos en todas las novedades de tanto Bransen como Tricolores. ¿Tendremos la chance, aunque sea uno, dos minutos, tres minutos, charlar con el interventor Darío Ayer? Sí, creo que amerita, ¿no? Porque más allá de lo futbolístico, más allá de Bransen e Iris, es esta bomba que dio a conocer la intervención con respecto a una denuncia fuertísima, que inclusive puede actuar en el foro penal. Sí, señor. Veremos cómo se... Voy flotando en el espacio sin destino, yo no sé quién soy. No tengo en mi mente un plan, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. Entre las nubes voy viajando con vos, voy sin rumbo, voy sin dirección. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien amigos, ya estamos cómodamente instalados aquí en esta cabina especial de transmisión en la cancha de Adip donde en un ratito se va a jugar una de las semifinales de este torneo clausura de la Liga Platense entre Branson y Asociación Iris que tuvo que esperar hasta ayer por la tarde para saber el fallo finalmente de la Liga Platense para ver si le correspondía o no disputar este partido frente al Coronel Branson. Y a propósito del conjunto de Branson que ganó su derecho a través de los buenos resultados de obtener el primer puesto en uno de los grupos y eso le permite llegar a este partido con ventaja deportiva es decir, un empate y claro está, una victoria lo va a transportar automáticamente en la final de este torneo clausura y para conocer noticias, detalles del conjunto de Damián Pasalagua le damos la bienvenida al señor Joaquín Pereira. ¿Cómo te va Joaco? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás Ramiro? Toda la audiencia también del otro lado de la gente de 1.21 TV, nuestros seguidores bueno, esta tarde ya un poco calurosa pero la verdad muy agradable el clima que tenemos el día de hoy hablando un poco de lo que tiene que ver la actualidad del conjunto de Branson de Asociación Coronel Branson vos bien decías, es el equipo que llega con ventaja deportiva para el día de hoy en casa o de empate va a estar clasificando a las semifinales esto por terminar en la primera posición de su grupo primera posición que ya se había asegurado incluso en la octava fecha de lo que fue esta Liga Mateo Platense de este torneo clausura jugó la última fecha contra Everton el fin de semana pasado ya estando clasificado y ya habiendo asegurado la primera posición bueno, ese partido puso mayoría de suplentes mayoría de juveniles y aún así se terminó quedando con un triunfo viene a ganarle 4-3 en condición de local a Everton que bueno, que quedó fuera de esta pelea el equipo de hoy, cuando lo estemos repasando en un rato va a salir en cuanto a nombres propios lo que venimos viendo de Branson a lo largo de este año de momento, cuando Branson ya está haciendo la entrada en calor tenemos una sola duda en el equipo la presencia o no de Leonel Manzanta el capitán, ni más ni menos que viene arrastrando desde el principio de año una pubalgia y que le permite jugar pero la realidad es que después durante la semana tiene un dolor que no le permite entrenar bueno, esta semana volvió a entrenar con normalidad después de no hacerlo durante 14 días y ahora está haciendo la entrada en calor en estos momentos probando a ver si está en condiciones físicas obviamente el capitán quiere estar porque sabe lo importante que es para el equipo dentro y fuera de la cancha entonces quiere estar está dentro de la lista de los titulares pero bueno, todo puede cambiar en unos instantes veremos, plantearemos si finalmente Manzanta termina siendo titular o no y en instantes nomás ya les voy a estar repasando el equipo titular de Asociación Colonel Branson Muy bien, ahí estaban las primeras palabras los primeros datos de Asociación Branson con Joaco Pereira aquí en la cancha de Adip insisto, una jornada fantástica desde el tiempo desde el clima el cielo está totalmente celeste un poco ventoso, es cierto pero esto no va a invalidar que podamos tener un buen espectáculo deportivo y hablamos de Iris tuvimos que esperar hasta último momento para la confirmación oficial ya de antemano Nicolás Intruvini sabía una vez terminado el partido de la semana pasada que fue derrota sí, de Iris 4 a 1 frente a Comunidad Rural que había algo extraño que había alguna decisión política de la dirigencia de presentar en este caso un pedido de revisión ya que notaron alguna irregularidad bueno, en la semana Nico Intruvini se habló de esto el equipo siguió entrenando normal sabiendo que finalmente el fallo terminó siendo favorable como fue esta victoria 1 a 0 de Iris sobre Comunidad Rural y por ende la clasificación a la semifinal para conocer más de Iris recibimos a Nico Intruvini ¿cómo te va Nico? muy buenas tardes Rama querido ¿cómo te va? un placer enorme como siempre estar en las transmisiones de 1.21 TV bien lo marcabas fue una semana totalmente atípica para el multicolor que hace una semana en realidad hace 6 días el domingo pasado perdía en su visita 4-1 frente a Comunidad Rural pero como bien lo marcaste vos cuando apenas terminó el partido y nosotros terminábamos con nuestra transmisión llegó un mensaje que nos dijo ojo que por ahí van a presentar una queja porque no está bien la planilla de Comunidad Rural lo cierto es que Iris recién el martes pudo presentar esta protesta al partido y el tribunal se tomó 48 horas después que Comunidad Rural respondió y esto fue ayer toda la semana entrenando con la incertidumbre de saber si jugaba o no jugaba lo mismo que pasó con Tricolores toda la semana pensando en que tal vez podría llegar a jugar una semifinal hoy frente a Bransen lo cierto es que se lo dieron por ganado 1 a 0 al partido a Iris y el conjunto de La Granja se mete en estas semifinales siendo segundo en su zona con 19 puntos y siendo el tercer mejor equipo del año con 51 una gran campaña del equipo que ascendió este año hay tres cambios respecto a los que perdieron la semana pasada y son importantes porque vuelven Pilares vuelve Casafú vuelve Amoroso y vuelve Álvarez el equipo el único que se va a mantener de los tres que salen va a estar en el banco Jeremías Ortiz después los otros dos futbolistas ni siquiera concentrados eran juveniles es cierto más adelante vamos a desarrollar todo lo que tuvo que ver con esta semana totalmente atípica y este fallo que le dio los tres puntos a Iris que le permiten hoy ser el semifinalista muy bien ahí estaba Nico y Truvini y también coletazos de una bandera que ya no se ve en el alambrado de una semana difícil también de Iris previo al partido con Comunidad Rural están calentando los equipos estamos de a poquito empezando a vivir clima de semifinal nos vamos a la pausa cortita y ya volvemos con la palabra más buscada en esta tarde aquí en la cancha no se vayan pausa 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 Gracias. Gracias. Van dejando atrás así las tres promesas que nos llevaron hacia otro lugar. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. Balcones, cielo y río. Esquina, barro y sol. De la calle se oyen gritos. Se abandonan guachos en el callejón. Van dejando atrás así las tres promesas que nos llevaron hacia otro lugar. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. ¿Para qué bajar si después subís? En un nuevo intento podré sentirte acá. Bien, seguimos aquí en Cancha de Adip, donde se va a jugar hoy la primera de las semifinales. Estamos hablando del partido que van a sostener en un rato Asociación Coronel Bransen frente Asociación Iris. Pero ya estamos con el interventor por unos pocos días más de la Liga Paterplatense. Y hablo del señor Darío Valle de Cerda. Gracias, Darío. ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos días te quedan? Apenas una semanita. ¿Una semanita? Una semanita. Un arduo trabajo tuvieron que hacer, ¿no? Finalmente estamos llegando al final de la tarea que nos habíamos comprometido. Y van a ser casi 200 días de trabajo. Bueno, te convocamos porque hoy salió una circular muy importante. Sé que el miércoles te vas a explayar en lo que es el programa de radio. Siguen la palabra final por Radio Sofía los miércoles de 18 a 20. Pero te queríamos convocar y que nos expliques un poco esta circular de una auditoría que realizaron que llegó a qué conclusión. En principio, a ver, la circular que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer pública es parte del trabajo que veníamos realizando desde el primer día. Entonces, los puntos que se hicieron públicos en el día de ayer es apenas un disparador de lo que se va a dar a conocer en la asamblea el próximo 14 de noviembre. Es algo que, si bien lo trabajamos y algunos puntos habíamos hecho públicos, bueno, este es el detalle pormenorizado de lo que vamos a desarrollar el próximo 14. Dan nombre y apellido y monto. Digo, ¿y esto puede intervenir el fuero penal de manera de oficio? Porque estamos hablando de un delito. A ver, en principio nosotros no formulamos la denuncia. La idea es que los asambleístas tomen conocimiento de esta situación de manera concreta, palpable, documentada. Y después que sean los clubes los que finalmente tomen la decisión de las medidas a seguir. ¿Por qué no lo hacen ustedes la denuncia si es un delito palpable? Por lo menos comprueban y esperás que lo hagan los clubes, porque pueden no hacerlo si quieren. Y en realidad es una decisión que van a tener que tomar los clubes. Nosotros llegamos para regularizar una cuestión institucional, en principio la liga y luego los clubes. Darío, ¿se llega a esta conclusión porque después de toda esta tarea de auditoría no encontraron lo que debería respaldar este faltante dinero? En principio el dinero, la suma mayor que hicimos pública fue reintegrada. El tema que lo fue después de reiterados pedidos para que sucediera. El tema es que durante ese tiempo determinado tienen por reglamento dentro de la liga el tema de lo que significan las multas, los intereses. Son todas cuestiones que deberán trabajar los clubes. No hablamos nada. Ayer cerró el plazo de los dirigentes que tenían intenciones de presentarse. Y se presenta justamente uno de las personas donde ustedes a través de la auditoría hacen hincapié que de muy irregularidad es como Eduardo Castañani, el anterior presidente. ¿Estaba en condiciones de participar? Fue la primera fórmula que se presentó. Son tres finalmente las fórmulas que obviamente lo vamos a analizar en el transcurso de la semana. Tenemos hasta el día 9 para oficializar. O sea que además de Castañani, la otra lista de Ferrari, si no me equivoco, y la que encabeza Campano. Campano-Tarabini y Ferrari-Rojas, si no me equivoco. Y ustedes recién, el día 9 van a determinar si están en condiciones o no de participar. El día 9 vence el plazo de impugnaciones y el día 11 se oficializan listas. Hay un dato que recién remarcabas que no es menor y quiero focalizar porque capaz que no fue buena mi interpretación. Del dinero, se habla de nombre de aprecio, lo decimos porque el circular está de Marcelo Massacanes, tiene la suma más importante. ¿Esa suma volvió a la Liga Platense o volvió parcialmente o volvió tardíamente, si se quiere? No se quedó en el bolsillo de Massacanes, eso quiero decir. No, no, no. Esa suma millonaria fue reintegrada en virtud de los reclamos que tuvimos que hacer, de manera reiterada, y finalmente sucedió después de casi un mes de intervención. Bien. ¿Y los 25.000 pesos que se habla de Castañani no aparecieron? No. Y hay más documentación, digo, tampoco era la idea dar detalles pormenorizados, pero ese tipo de faltantes se repite. ¿Y hay más nombres? Sí. Sí, sí, sí. Bien, lo vamos a ampliar el miércoles, comprometemos, porque aparte queremos charlar sobre lo que fue todo este proceso de intervención. Con gusto. Gracias, Darío. Muchas gracias a ustedes. Bien, Darío Allende Cerdá, interventor de la Liga Amator Platense. Vamos rápido a una pausa, ya se vienen los protagonistas, ya se viene la primera semifinal, Brans en Iris, aquí en Cancha de Adip. Ya venimos. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Un año de delirio, semillas de otra flor, ¿Vamos? 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 Si después subís en un nuevo intento por sentirte acá? ¿Vamos? 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 Muchachos, a SEM lo tenemos nosotros como centro delantero? SEM que viene marcando goles, por momentos lo teníamos más por las bandas, pero bueno, van los movimientos tácticos por ese lado, estamos cercanos a por lo menos a la impresión que tenemos aquí en la planilla. Sí, respecto a eso que decías de SEM, de los que están en el plantel es el goleador, tiene tres tantos, digo esto porque el otro jugador que tiene tres tantos ya no está, es Matías Rosano. Bueno, ahí estaba entonces el dato, tiene razón Patricio Lusti que nos marca un detalle, ¿no? Jonathan Sibila que había sido figura en aquel último partido que transmitieron ustedes y el que ingresa es Augusto Vidondo. Antes de comenzar el partido, un gran abrazo a toda la gente de Electrónica Willis, 7 entre 40 y 41, todos nuestros aparatos electrónicos y sus repuestos son gracias a ellos, audio, TV, video, computación, todos los medios de pagos, recuerden, pasen por Electrónica Willis, 7 40 y 41. Señoras y señores, da la orden el árbitro del partido, arranca la historia aquí en la cancha Nadip, ya la escriben Branson e Iris buscando el pelotazo largo para que devuelva, desagastizaba el de cabeza, la pelota le viene a Sevilla, viene el remate largo, despeja Muñoz, la pelota viene a mitad de cancha, el anticipo de Amoroso y falta en lo que dice el árbitro del partido sobre Manzanta y el tiro libre es para Branson que ataca hacia la izquierda de su pantalla, camiseta que a esta altura es tradicional, con negra y rosa a rayas horizontales, la pilcha de iris, así en un golpe de vista y en esta etapa mundialista que vamos a vivir, parecida a la de España, ¿no? como para asociarse si se quiere, sí, sí, pero está linda, cambiaría el pantalón, no, pero bueno, está bien el pantalón, España, lo que es, España usa azul y azul en las medias también, muy bien, viene el pelotazo largo, nos llegaba Castells, que aparecía así por sorpresa, por el segundo palo el balón se va a perder por el fondo y el saque de arco para iris, señores, que accedió, como lo contamos en la apertura del programa, accedió a esta instancia después de un reclamo, tras la derrota sorpresiva frente a Comunidad Rural por 4-1, bueno, un reclamo válido y justo, lo que sí me decían recién, tuvo que trabajar a contrarreloj, no era lo ideal, lo ideal hubiese sido darle, obviamente, un descargo, una posibilidad de descargo a iris, a Comunidad Rural y a la vez tendría que haberse postergado esta serie de semifinales para el próximo fin de semana, pero no había tiempo, sí. Muy bien, fijate el dato de Borja y de Álvarez, casi como stopper sobre los dos de arriba de Bransen, ¿no? Aquí la viene a buscar Amoroso, digo, pensando en la lectura que dio el técnico, ¿no? Aquí sale Borja, viene el pelotazo largo hacia adelante para Semcara de cabeza, el central, la pelota deriva, ahora Amoroso, aquí está el lateral que se cierra hacia adentro, el volante que la tira hacia adelante, se frena, le toca cortito, la cambia muy bien de frente, arma la jugada ahora Iris, por el costado izquierdo, se apoya hacia atrás en Amoroso, que aparece por izquierda, el centro que viene al área, ojo con el pique, la busca Semcara, tira la pelota hacia adentro, da el paso hacia adelante el arquero, Singolani, y se queda con esa pelota el número uno de Bransen. Vos decís, están los dos stoppers sobre los delanteros de punta de Bransen, pero Oliveto hace el trabajo de ir también sobre Manzanta, donde va Manzanta, va Oliveto. Aquí la viene a buscar Semcara, la apertura va por el costado izquierdo, para Lez, habilidoso, se frenó, giró, por afuera le pasa a Granea, prefiere enganchar, ahora sí, viene para Granea, el centro que viene, al piso va el central, desagastizaba, el tirán de la pelota afuera y al córner, cuando venía tocando bocina Sem, estiro de esquina para Iris. Esta fue a fondo el equipo tricolor, buena jugada que se inicia por el centro para terminar, justamente por el costado izquierdo, Granea, y un centro de, obviamente, busca pie, formato o forma busca pie, que desagastizaba, le mandó al corre cuando le empujaba Sem contra Singolani. Le va a pegar Tochi, el centro que viene pasado buscando segundo palo, conectaba Álvarez, sale cuando venía Sem, el arquero abrió las manos, el árbitro estaba cobrando allí una posición adelantada y el tiro libre en la salida es para Bransen, el coronel que tiene ventaja deportiva y señor Juaco Pereira tiene estas alternativas en el banco de los relevos. Sí, todos jugadores de campo, en este caso los cinco suplentes que tiene Bransen, Carlos Salgado, Gonzalo Folone, Santiago Junán, Jonathan Sivilla y Elías Rigol. Muy bien, así está Singolani para sacar, se siente el viento, ¿no? Por momentos, más allá de la temperatura, que es muy agradable, de a ratos tiene una ráfaga, aumenta en su velocidad y esto puede complicar, por ejemplo, el saque de arco, que viene con un bochazo largo hacia adelante para Manzanta, así que primero Borja venía por aquí, Vidondo, le cometía una infracción al nueve, el tiro libre es para Bransen, lo cargaban a Vidondo, le va a pegar Ríos, que a priori Juaco es el encargado de cada pelota detenida en el coronel. Exacto, bueno, también de los penales dentro de esas pelotas paradas lo hemos visto en cancha en la comunidad rural. Rama, dejame embarcarte un pequeño detalle, que no se nos pase por alto, no está Damián Pasalagua aquí en el banco porque está expulsado, está cumpliendo la suspensión, le queda una sola fecha en su lugar Santiago Coragio. Muy bien, yo lo escucho muy bajo a Juaco Pereira, no sé si al aire también sale igual, pero nos decía que no está Pasalagua en el banco de los suplentes. Vendrá el tiro libre, le va a pegar Ríos, centro que viene al punto penal, de espalda Sevilla, el rebote le queda ahora a Trinchín, apura Ríos, no hay falta, le queda a Muñoz y hay falta. Dice el árbitro, la infracción de Ríos sobre Trinchín, el árbitro cobra la falta y el tiro libre es para la asociación Iris. A propósito del conjunto, si se quiere visitante, señor Rico Intruvini, estos son sus alternativas en el banco de los relevos. El número 12, Agustín Fiorentino, el 13, Jeremías Ortiz, el número 6, Agustín Ibañez, 15 para Lautaro García y el 16, Julián Ramírez. Le va a pegar Intruvini, señores, a este tiro libre en los primeros minutos que tenemos aquí en la cancha de IPE, el partido 0 a 0, viene el pelotazo largo, hacia adelante, devuelve de cabeza, por allí Castel, engancha bien Manzanta, va el número 10, cortito con Vidondo, otra vez con Manzanta, le adivinó la intención, amoroso, que presionado, pierde la pelota así con Vidondo, la picó hacia adelante para Sevilla, cierra el central al rebote, le queda Manzanta, va Manzanta, puerta del área, le pega, no, la picó hacia el segundo palo para que venga Grigoli, llegó primero Grigoli y pisó la pelota, pisó la pelota Grigoli y se lesionó, quedó lesionado Grigoli y cuando llegó por el segundo palo, Granea, para no tener complicaciones, tira la pelota afuera y al córner, estiro de esquina para Branssen. Bueno, buena habilitación de Manzanta para Grigoli, un robo, sí, para la mitad de la cancha de Branssen, a través de una pelota que trabó justamente Vidondo, después la asistencia a Manzanta, que lanzó un centro que fue bien conjurado. Le pega a Leiva, peinaron así, Ríos, de frente al arco, no la pudo conectar de zurda, se fue lejos, esta fue clara, la notamos. Sí, primera aproximación de Branssen, el centro de justamente Justo Grigoli, que termina peinándole el primer palo a un jugador de Iris, y el número 5, Ríos, no alcanzó a engancharla bien, se le fue con la parte externa del empeine. Aquí estamos en la cancha de Adip, en la primera de las dos semifinales que tenemos del torneo clausura de la Liga Palatense, Branssen, si recién te engancha, cero, camiseta rosa y negra a razas horizontales, con ventaja deportiva por haber terminado primero en su grupo, o sea que el empate, o sea que este resultado en realidad lo mete en la final, aquí se viene ese... por arriba del travesaño, quiso sorprender, les decía, Iris, de pilcha roja y azul, cero, tiene que ganar Iris para acceder a la final en esta gran producción de 1.21 TV, nuestro canal de YouTube, que ustedes ya tienen que estar suscriptos, lo tienen que hacer ahora, poner me gusta y suscribirse para formar parte de la familia de 1.21 TV con todos los muchachos, con Ricardo Trillo, con la familia Lusti, que está completa casi, con Mauro, Patricio, las hijas de Patricio, bueno, estamos todos, los muchachos que hacemos, los muchachos y los no, los muchachos, también que hacemos posible, esta transmisión aquí, la pelota la tiene en la apertura, así hay otro muchacho más, con algunas canas, pero está, el centro de Granada que viene, no podía, muñó, cuando venía por el segundo palo, le piden posición adelantada, pero no había, es lo que dice el asistente, no llegaba a Sem, esos centros cruzados, no complican al Coronel, ya queda arco para Branson. Bueno, el que toma un poco la iniciativa, es cierto, le falta un poco más de precisión, es Iris, espera a Branson, es cierto también que como tiene dos resultados a favor, juega un poco más tranquilo el Coronel, Iris está obviamente abocado a tratar de desnivelar cuanto antes para obligarlo a Branson a tener que salir a buscar una igualdad transitoria, y por supuesto, así aprovechar a Iris de contragolpe, quizás, para liquidar el pleito. Le pega Singolani, ganaba Álvarez, el rebote le queda hacia Mil Ríos, ahí está el volante, la tira larga a correr para Sevilla, lo va a encarar a Granea, se frena Sevilla, busca perfil de zurdo, la abre, lo toca abajo, no hay falta, le queda Leiva, enganchó a Leiva, ahora sí cobra, pero cuando se perfiló Leiva para pegarle al arco, el árbitro primero la deja seguir y cuando se perfila para pegarle al arco, se retrotrae la jugada y cobra la falta, y encima fue adentro, esquinado el tiro de Leiva, se retrotrae el árbitro del partido, no se entendió, tiro libre para el coronel. Está bien que el disparo de Leiva fue con todos los jugadores parados, el propio arquero Intuini, pero se... creo se complicó solo Montes de Oca, porque si dejó seguir, espera que termine la jugada, y en todo caso, si no avanza Leiva o no trasciende, obviamente el retrotrae raro el fallo de Montes de Oca. Sí, se complicó solo en realidad, o cobra la falta rápido o dejaba seguir, pero bueno, el árbitro cuando se perfiló Leiva cobró la infracción y Branson tiene este tiro libre para pegarle está Ríos, que ya mostró sus credenciales, con su buena pegada al zurdo, también está Sánchez, se desentiende de la jugada a Sevilla, le dijo andá en el rebote, vos, o Sánchez o Ríos, para mí va Ríos, pero porque es ideal para un zurdo, está levemente recostado sobre el sector derecho, pero Sánchez tiene unas ganas bárbaras de pegarle también por arriba de la barrera, por eso ordena Intuini, atención con estos señores, en el tiro libre para Branson, así está Ríos, por arriba del travesaño, el disparo, se saque de arco. Buen disparo, más allá de que se le fue un poco alto, al jugador de Branson, pero la intención fue sorprender, hablo de Ríos, buscando el ángulo izquierdo de Patricio Intuini, no tuvo quizás dirección y se le fue un poco alto por la potencia del remate. ¿Quién está en lugar de pasar agua dando indicaciones, Joaco? Santiago Coragio, el asistente de campo. Muy bien, bueno, en el banco de Iris, ¿hay tranquilidad o no? Por ahora sí, da más indicaciones Fede Martínez que González Casena. Aquí se viene Ale, la apertura para Moroso, va a llegar a la puerta del área, mete el centro, corre está muy bien, la quiso bajar Manzanta y la bajó, muy bien, y salió Bárbaro, Manzanta por el costado izquierdo, se frena, vuelve a enganchar, por ahora no se muestra nadie, por eso el cambio de frente para Sevilla, también va Grigoli, se la dejan a lateral, llegó a lateral, no llegó a lateral. No fueron ni Grigoli ni Sevilla, el viento, le dije que le jugaba una mala pasada, le saque de lateral para Iris. Eso te iba a decir, Ramiro, hay que tener mucha precisión para el momento de impactar, para darle la potencia y la dirección justa, porque con el viento, que es obviamente a favor de Iris, le cuesta un poco, los pelotazos cruzados a Bransen, encontrar esa precisión que se necesita. Aquí está Granea, viene la pelota larga, pica y la controla sin problemas, el arquero Singolani en 11 minutos de este primer tiempo del partido, 0 a 0, y por supuesto en el final, el gol más bonito, el más lindo, el que nos guste a todos, se lleva el premio Maxi Pillo, que por supuesto le agradecemos por ese premio que para los jugadores es realmente importante llevarse el premio Maxi Pillo al mejor gol, obviamente que si hay uno, elegimos uno, y después empezamos a definir de acuerdo a un montón de gustos. Maxi Pillo, que queda donde, testa. En 50, esquina 127, pisos de madera, flotantes, vinílicos, porcelanatos, decks, placas, accesorios. Aquí viene Río, disculpame, Sánchez. Y la pelota pega en la parte externa de la red solo. Estaba Sánchez, lo dejaron para cabecear. Volaba Intruvini, casi llega el primero. Sí, señor, buen cabezazo de Sánchez, con un pelotazo cruzado a espaldas de justamente el 14 de Iris, hablamos de Wilfredo Álvarez, cabeceó contra el palo, la pelota pegó al ladito de la base del palo, pero de la parte externa de la red. Bueno, por supuesto, entonces, como dijimos, en el final del partido, si no hay goles, queda vacante. ¿Qué hacemos con el premio Maxi Piso? Sí, queda vacante para mañana. Y sí, no hay goles. Es así. Aprovechan las promociones de Maxi Piso y listo. Viene la pelota larga, ojo, que salió Singolani. Busca Trinchini, está adelantado el arquero. No la pudo conectar Ale, no pudo conectarla Ale. Lo vio adelantado el arquero Ale. No la pudo enganchar. Ahora, qué desinteligencia entre Singolani y de Sagasti Zabal. Salió demasiado el arquero, la dejó muy cortita el número 2 de Branson y el chico Ale de Iris la quiso tirar de un boquillado por arriba, le pegó apenas con la puntita del botín. Aquí está Sevilla, qué bien que la hizo, va a llegar hasta el fondo. Pierna en alto, con riesgo me parece. Fue peligroso así Sevilla, pero era buena la intentona, por lo menos individual, aquí la viene a buscar Sem. Se arma el partido ahora con la contra, la pelota viene larga, Parale por el costado izquierdo, lo va a encarar al Sagasti Zabal, con que la paró de Sagasti Zabal. Finalmente el central firme, la tira por un costado, hace rebotar la pelota, Anale. Yo vi algún movimiento o un ejemplo con la mano. No, para mí sí, fue mano eso. Claramente, lo que llama la atención es que no lo pidió la gente. Contediris, pero para mí fue malo. Y por eso se recuperó de Sagasti Zabal, que hizo rebotar la pelota en Ale. Y el saque de manos es para Bransen, con el partido 0 a 0, en esta producción de 1.21 TV, para nuestro canal de YouTube, 1.21 TV, que ustedes tienen que suscribirse, hacerse amigo y formar parte, claro está, de la familia de 1.21 TV. Y aquí la viene a buscar Manzanta después del buen pase de Castel. Va Manzanta, lo marca Oliveto, sigue Manzanta. Esto es bomba, el arco. Ahí está Manzanta, buscó el centro. Hay un rebote, Intrubini. Cuando llegaba Vidondo, se queda con esa pelota. Era para activar la bomba. Yo lo hubiese pegado, pero yo como no puedo opinar, porque no soy jugador, apenas trato de a veces entender cómo juegan los equipos protagonistas, pero apenas. ¿Habrá sido la pubalgia? Digo, ¿no se animó a pegarle? Puede ser, puede ser. No, porque estuvo complicado para entrenar en la semana, Juaco. Bueno, vamos a corregir así a Juaco Pereira, que lo escucho. Antes bajo y ahora casi nada. Corre Sevilla, lo tocaba arriba Granea. Escapó muy bien, Sevilla va a llegar hasta el fondo. Va a meter el centro al primer palo. Y Álvarez, cerrando el centro al primer palo, el central se arroja al piso y tira la pelota afuera. Estiro de esquina para el coronel. Ahora me gusta el partido, Testa. Es más incisivo, más profundo Bransen. No ataca tan seguido como Iris, pero cuando lo hace, encuentra espacios, sobre todo a espaldas de Álvarez, en esa línea de tres que se arma, que en el retroceso le cuesta Granea llegar a tiempo. Muy bien, allí está el córner. Entonces, sobre el sector derecho, atención, con Desagastizaba en el centro, que viene al área. El rechazo de Amoroso, la viene a buscar Ale, el anticipo de Grigoli, que quedaba como último hombre. El balón se va por un costado y el saque de manos. Es para Iris. Ramá. Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho un poco mejor, sí. Ahí nos escuchamos mejor. Bueno, sí, preguntabas por Manzanta, tiene arrastra ya desde el principio de año, una pulvalgia que lo ha dejado en varios partidos fuera, venía con poco entrenamiento encima, probó, entrenó, quería estar, y bueno, está haciendo un esfuerzo físico muy grande para estar hoy aquí, porque después dice que en la semana lo siente mucho el cansancio que le produce esa lesión y el arrastre que ya viene llevando durante el año. Bueno, mientras tanto, vemos charlar animadamente al presidente de Bransen, Germán Sánchez, con Mónica Jurinovic, quien es la presidenta Iris. Muy bien. De camadería, ¿está bien o no? Por supuesto, como debe ser, una linda toma en lo que queremos mostrar de la Liga Matalplatense de fútbol. Acá Mónica no se va a enojar si la enfocamos, no, no. Ahí está Manzanta, tocando cortito ahora para Samuel Río, le pica a Grigoli por afuera, abierto lo tiene a Sevilla, va para el Messi, se frena a Sevilla, le pasa a Grigoli, el centro que viene, hay un rebote, la tiene que despejar Ale, la para con el pecho, se abre, busca perfil de zurdo, la tira hacia adelante, hay un rebote, y aquí a la vila a buscar Sem, el que lo marca es Río, escapa Sem, se la llevó por delante, para mí es para Bransen, para mí era para Bransen, por eso protesta todo el banco, el árbitro cobra que es lateral para Iris. El reclamo es muy efusivo de Bransen, es claro, lateral de Bransen, desde acá la viva. Pero toda la razón el banco de Bransen, ¿eh? Estaba ahí... ¿Sabés qué? No tuve la suerte de verlo dirigir bien a Montes de Oca en ninguno de los partidos que televisamos con él como árbitro. Y nos ha costado ver a varios dirigir bien durante todo el año, pero es una de las cosas que tanto todos los candidatos han puesto el foco, ¿no? en tratar de levantar la vara del nivel de los arbitrajes. Entiendo, Rama, pero lo de Montes de Oca me resulta muy llamativo. Sanciona cosas que no son o que son contrarias a lo que se ve. Viene la pelota larga, despeja Muñoz, aquí la viene a buscar Manzanta, va el capitán, él contra todo, lo marca amoroso, limpio quite de Oliveto, saca Castells, que la revienta hacia adelante, el lateral, por el sector derecho, es para Iris el primer pelado para el número 4, Agustín Amoroso, que va a reponer con sus manos, se muestra Oliveto, también Tochi, prefiere jugar largo hacia adelante para Sem, pierde de cabeza, sí, aquí está la IVA, lo hemos nombrado poco a la IVA, y descarga con Ríos, va al volante central, se frenó y escapó muy bien, va Ríos por adentro, le pica Vidondo para él, va, ahí está Vidondo, puerta del área, volvió a enganchar, el rebote en el rechazo, le queda ahora Sánchez, no pasa el peligro, se frena Sánchez, tiene que meter el centro en la puerta del área, la tiene Manzanta, le picó mal, otra vez le queda Manzanta, le pega el arco, ahora apretan el palo, no pasa el peligro, la tiene Sánchez, la meta hacia adentro, el taco está, y el árbitro cobra la posición, adelantada la bomba, la bomba que metió Manzanta, la pegó en el palo, hasta acá llegaron las astillas, de milagros y Salmoviri. Y esta fue buena, con ese centro bárbaro de Sánchez, la quiso parar y darle de una, Manzanta le picó, se le fue un poco alta, aún así se acomodó, sacó un derechazo que se estrelló en el palo, y bueno, después ya en el rebote había algún jugador de Branson en posición adelantada, pero qué chance clara que desperdició el equipo del Coronel. Ahí vemos el derechazo, la pelota, nada que hacer para Intruvini, después en el centro, posterior, ya estaba en posición adelantada, más cerca a Branson, insisto, llega menos que Iris, pero mucho más punzante. Sí, yo no sé si la desperdició, la generó, la terminó generando, porque la pelota no le picaba más, en realidad le picaba y no le caía nunca, y el viento también así, jugó una mala pasada en el movimiento para poder controlarla, pero sacó un remate bárbaro que pegó en el palo. Déjame decirte si me permitís meterme en un terreno en la jugada de Ríos, en la salida. Totalmente, sí. Sí, fue con autoridad, encarando, dejó dos hombres en el camino y buscó muy bien a Bilotto. Aquí está Sem, que mete el centro corta de esa gastizaba, la tira hacia adelante, lateral, es para ir y que responde, y que va también mostrando sus credenciales con el partido 0 a 0, señores, en esta producción de 1.21 TV, este es nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes se tienen que suscribir. Claro está, y disfrutamos de esta primera semifinal, el patan 0 a 0, Bransen e Iris, con este resultado el coronel se mete en la final, el centro que viene, la peinaron atrás, el rechazo hacia adelante de Castells. La para Casa Fula, viene a buscar el Messi, con falta en ataque, para mí no fue falta en esta. Va los dos en el aire, el árbitro le dice que fue imprudente, Sevilla, y el tiro libre, el tiro libre para Iris. Vuelvo a mis palabras de hace unos minutos, Montes de Oca, ve cosas que nosotros no vemos, Ramiro, claramente. Muy bien. Aprovechamos, porque es un lindo momento, para tomar unos ricos mates. Cómo me olvidé la mate. Aprovechá para pasar por el showroom de Yerba Uruguaya La Plata, 45, 30 y 31, mates, bombillas, termos, las más variedades de yerbas y accesorios premium, todo en Yerba Uruguaya La Plata, 45, 30 y 31. Vos sabés que me pasó, ¿no? Se me rompió el termo. No. Porque yo todavía tengo el termo, el viejo. Ah, pero ya está. Estás un poco antiguo. Estás un poco antiguo. Estás un poco... A ver, me renovaste. Bueno, pero me quedó el termo y le digo, le voy a mandar un mensaje a Germán Testa que traiga la matera, que de última yo llevo el mate y lo compartimos. Pero como sé que vos salís a las 6 de la mañana y no volvés hasta las 6 de la mañana del otro día. Hoy salí casi sobre la hora. Germán. Acá es lo que todavía no probamos nada de Yerba Uruguaya, claro, no probamos nada. Pasó el año y nada, ¿no? Naranja, naranja. Cínico. Ojo que se está moviendo Ortiz. ¿Por qué? Y me parece que hay en el medio que no... Bueno. O sea que algo táctico podría ser. No, 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 creo que tiene que ver con Oliveto. ¿Y qué sería? ¿Qué tiene? ¿Alguna molestia? Sí, recién le preguntaron cómo estaba. Bien. Bueno. Sí, Oliveto que está haciendo un laburo bastante intenso, desdoblándose, ¿no? Porque ayuda. Aquí viene Sem. Salió fuerte la falta. La falta y tarjeta. A destiempo Sem. Llegó Ríos. En la buena acción individual de Sem. Algo le protestan al árbitro porque en la jugada anterior había falta al revés. Por eso le protesta la gente de Branson. Pero qué buena acción de Sem. Lo tocaba, lo tuvo que salir a tocar abajo. Porque se metía abajo de cinco el Ani. Tiro libre para Iris. Y tiene y debe ser amonestado Jamil Ríos. Sí, tiene la tarjeta en la mano. Bueno, ahí la muestra el árbitro. El primer amonestado del partido. Y de Branson en este caso, número cinco, Jamil Ríos. Sí, en una jugada que encontró mal parado a la defensa de Branson. Porque repuso rápido Iris. Mientras nosotros estábamos señalando lo de Oliveto. Que se tenía que desdoblar para colaborar con los centrales. Para tomar a Vidondo. Y a, obviamente, quien se tira de punta. Que por momentos es Carlos Sánchez. Y por momentos también Michael Sibila. Oliveto tenía que retocer bastante. Y además, también hacer la cobertura. Cuando Manzanta se tiraba acá sobre la izquierda. Porque lo sigue al 10 por a todos lados. Bueno, en ese interín. Una rápida salida de Iris. Que condujo en esta falta muy, muy fuerte. Bien sancionada con la tarjeta amarilla por Montes de Oca. En el barrio, Nico Intruvini, en esa posición, siempre le acomodaba el 10. Y le acomodó Julián Tozzi nomás. Y acá le acomodó el 10 nomás. Sí. Y Julián Tozzi. Desde otro ángulo, en la segunda fecha, metió un gol de tiro libre Granea. Ah, para, claro. Pero ya salió desde otro ángulo, perfil zurdo, exactamente. Del otro ángulo. Acaba Tozzi. La pidió el 10 haciendo gala de su número. Con una confianza bárbara. Tozzi, atención. Y su pegada en este tiro libre peligroso para Iris. Quiere que mantenga la distancia, la barrera, ordena Singolani. Le va a pegar Tozzi. Atención, con este tiro libre le pega Tozzi al arco. Lejos del palo derecho de Singolani. No pasó nada. Saque de arco. Bueno, no le pegó bien Tozzi porque ya cuando el disparo salió, todos dieron a entender con su mirada que la pelota se iba a ir bastante lejos del primer palo de Singolani. También otra aproximación para el equipo de la granja. Muy bien, el agradecimiento entonces para la empresa Enas, líder en alquiler de andamios. Le agradecemos que nos ha provisto en este caso de la posibilidad de estar aquí en la cancha de Adip. Así que el agradecimiento para todos ellos, una gran empresa. Le mandamos un saludo enorme para toda la gente de Enas. Y el abrazo grande. Muy bien. Vamos entonces así con el lateral, lo va a hacer Grigoli. ¿Cuánto marca el tiempo? A ver, estamos en 25 minutos. Claro, hoy Dadario no lo tenemos activo porque está activo, pero no... Mañana va a tener que estar atento a lo que pasa en Verónica entre el equipo local y Unidos de Olmos con la cuarta fecha del regional. Olmos que va puntero, ¿no? En su zona. Bueno, Sánchez. Vamos a pedir que traiga también la información de lo que pasa en cancha de gimnasia. Claro. ¿Tenemos móvil en la cancha de gimnasia o no? La falta de Muñoz sobre Trinchín. El tiro libre es para Iris. ¿Cómo hace? Se pone en un auricular el retorno de la transmisión y el otro, como hago yo a veces, el retorno de Radio Provincia. ¿Y sí? ¿Cuántas veces lo hice? Sí, yo también, pero no sé si Dadario está capacitado. ¿Cómo no lo va a hacer Dadario? Tiene dos orejas, le usamos. Y si tiene alguna otra oreja mal, si tenía tres orejas, también tenía tres auriculares. Le sobra una, pero claro, ¿cómo no? Así está entonces el tiro libre, le pega a Moroso. El centro que viene a la media luna del área, no podía en el despeje Ríos. Ahí la viene a buscar Oliveto, que parece estar mejor. Corre Sevilla, campo y pelota para él, sigue y Sevilla, lo tocan arriba, falta. De Borja, que salió a tomarlo. Fuerte infracción sobre el Messi. Estiro libre para Bransen y tarjeta amarilla en el aire. Primero amonestado en Iris, el número 8, Jorge Borja. Fuerte fue Borja. Está bien que se entendió que la falta era táctica porque se iba solo Sevilla y podía encabezar un contragolpe que encontraba mal parados los equipos, pero demasiado vehemente fue. Aquí está Ríos, Manzanta, se frena el 10, sigue Manzanta, tocando cortito con Castells, va hacia adentro, mete el centro con pierna derecha, despeja Casafú. La pelota viaja por el cielo aquí en el barrio de Villa Castell de la Ciudad de La Plata y la baja con el pecho Castell. No llegaba Leiva, anticipa Muñoz, sigue Leiva, lo tocan abajo. No hubo falta y es mano de Leiva. Está desconectado Leiva del partido. Le cobra la mano, no hubo falta. El tiro libre para Iris. No coincido con vos, para mí fue falta. Bueno, el árbitro estaba un metro y en este caso yo coincido con el árbitro que cobra la mano y el tiro libre para Iris. Yo creo que está muy recostado por la izquierda Manzanta, eso le quita quizás panorama. Lo que pasa es que si vos analizas como Oliveto lo sigue a Manzanta, libera el callejón central para que Ríos o Leiva se desprendan. El tema que lo pudieron hacer pocas veces, sobre todo Leiva. Aquí vendrá el tiro libre entonces para Iris. La tira larga, qué mal que le pegó. Cazafú, pegó tan mal, se ríe Trenchín, le dice, ¿qué hace? Mirá a Trenchín, se le ríe a Cazafú, le dice, ¿qué querés que haga? No lo podés creer Trenchín como le pegó a la pelota Cazafú. Estaban todos volcados en ataque y el lateral es para Abrancen, señores. Y aparte, amoroso fue, ¿no? Cazafú. Ah, Cazafú. Se quedó mirando y diciendo, tan mal le pegué. Y a veces pasa. Viene la pelota larga, se adelante para Vidondo, peinó y le ganó. Escapó muy bien Sánchez y va, le pica a Manzanta por adentro, se suma a Sevilla, sigue Sánchez, se frena Sánchez, pierde con Álvarez. Y el que rechaza es Borja, desagastizaba en el anticipo, volvía de la posición adelantada a Sevilla, no quiere tener contacto con la pelota para que se vaya por el fondo y sea saque de arco para a su avión Iris. Y por abajo, ¿qué pasa, muchachos? Por acá en el banco de Abrancen le reclamaban hace un rato al Messi, a Sevilla, al Messi que está jugando, que tome un poco más la marca, que primero haga de volante y después que colabore en el ataque. ¿Nico? Hablaban con los defensores sobre todo para la organización y otra vez con Oliveto con el tema de las marcas en el mediocampo. Entregó, corta, Intruvini, igual se avivó Granea, la vino a buscar aquí, hacía un rodeo, la tira larga, devuelve de cabeza a Grigoli, perdía ahora con Sem, igual al rebote le queda a Ríos. La apertura larga para Castells, complicadísimo Castells, igual se las ingenió para dársela a Sánchez que tiró un taco. Hablamos del viento y le pide perdón a Ríos, es mala mía, pero también el viento hizo lo suyo para que no lleguen incómodos. Ni Castells ni tampoco Sánchez. Entonces será lateral para Iris. Además un detalle, después de la amonestación Ríos quedó casi como un central más. Perdón, Rama termina siendo casi un defensor más producto de la amarilla, quizás para no entrar tanto en el roce. Leiva, la apertura viene para Castells. Manzanta, él contra todos, la levantó a dividir pierna en alto de Sem. El árbitro cobra al revés. En realidad cobra bien, que fue pierna en alto de Sem. Y el tiro libre es para Bransen, que después de la jugada de Manzanta, no llegó más al arco de Introvini, porque lo emparejó Iris, pero tiene este tiro libre. Veremos si lo ayuda, no, el viento, el fuerte viento que cruza ahora por la cancha aquí en el estadio de Adip. Le va a pegar Ríos. Le pega Ríos, cruzado, buscándolo a Sevilla. Llegaba primero de cabeza. Y aquí la viene a buscar Ale, pierde con el Messi. Va Sevilla, escapa, lo toca abajo, la falta. Sobre Sevilla. De Ale. Y el tiro libre es para el coronel sobre el sector derecho. Hay un detalle, Ramiro, que no lo podemos dejar pasar por alto. Iris apela constantemente a la falta táctica cuando se ve superado. Ya van varias interrupciones de cada uno de los últimos ataques de Bransen. Así está la IVA y se suma Ríos, el encargado de cada pelota detenida. No se olviden que el miércoles a las 6 de la tarde de 18.20, hacemos la palabra final, analizando todo lo que hayan dejado estas dos semifinales. Y mañana más temprano, estimado Martínez. 14.30 al aire. 14.30 al aire. Dejamos los ravioles para otro momento. El centro que viene al área. Golpe de cabeza por arriba de Vidondo, que venía por el segundo palo. No la pudo conectar y darle dirección, se fue por arriba. Llegó exigido Vidondo, casi no pudo saltar. La pelota le termina casi impactando a él. En su cabeza no, su cabeza impactando con el balón. Por eso no le pudo dar ni dirección, ni tampoco bajarla. Les decía entonces, la palabra final en Radio Sofía del Plata, 95.3, de 18.20 el miércoles con Germantesta, con Walter Grasso, que vino con la moto, ¿no? Vino con la moto, muy bien, aprovechando el día. El amigo Walter Grasso que está observando este empate 0 a 0. Y estuvo mirando también la final de Everton. ¿Qué pasó, muchachos? Se terminó antes, ¿no? Terminó ganando estrella. Claro, está ganando el partido 1-0 estrella en reserva. Y no se terminó porque por la cantidad de expulsados que tuvo Everton no se pudo finalizar el partido que, bueno, avanzó estrella a la final. ¿Cuántos expulsados tuvo? ¿6? ¿5? Exactamente, 6, lo que excede lo reglamentario. Qué bárbaro. La primera vez... 5-5 me hace acá... Sí, pero la primera vez en este año en la liga, ¿no? 5 expulsados en un mismo equipo. Y sí, bueno... Debe haber estado bastante picante. Se terminó el partido y por eso estrella accedió a la final del campeonato de reserva. Aquí está Castelza, vamos con eso. La peina, bidón, sale jugando amoroso. Anticipa Río, llega primero Sem. La toca hacia atrás con Tochi. La pierde Trinchín con Castelza que volvía. Leiva, va Leiva. Toca hacia adentro con Castelza. Atrás con Río. La apertura pedía para ir igual, pero prefiere jugar largo hacia adelante. Otra vez para Leiva. La toca hacia adentro. Al piso, Álvarez. Completa casa fútbol cuando es presionado por Sánchez. La pelota se va por un costado, señores. Y el saque de manos es para Iris. Y el saludo y la bienvenida es para los amigos de... Lomi Plas. Sí, señor, porque si necesitas hacer alguna refacción, remodelación, construcción, tenés todo lo que es en instalaciones sanitarias y cocina en Promi Plas en 32 entre 132 y 133. Muy bien. El taco de manzana, el lujo. Borja. Aquí la pelota le queda a Oliveto. La mete larga para Trinchín. La para de pecho. La viene a presionar Muñoz. La domina bien Trinchín. Descarga hacia adentro para Tochi. Buena pelota para Sem. Se viene por el sector derecho. Ahí está Sem. Rebota en Leiva. El balón se va por el fondo y el tiro de esquina es para Iris. Qué linda pelota le puso Tochi. Pedía en posición adelantada. No le dan. Es córner para Iris. Bueno, la intención de Iris es buscar triangulaciones, generar las ofensivas a partir de la construcción de más de tres toques para encontrar quizás los huecos, el pase filtrado. No ha podido quizás llevarlo adelante en muchas ocasiones porque Branson está por ahora bastante sólido en defensa. Muy bien. Ahí está Granea para pegarle con pierna izquierda sobre el sector derecho en 34 minutos que tenemos de este primer tiempo. El partido 0 a 0. Así está Granea, centro que viene. Tan cerrado. Tan cerrado que se pierde por el fondo y saque de arco para el coronel. Le pegó mal, el viento hizo de las suyas y además le pegó débil, muy corto, por eso se terminó yendo. Ni siquiera alcanzó a tocar la red. Imagínate lo mal que le pegó. Bueno, a mí me han contado de que está solo. El amigo Walter Grasso se viene alimentando pura y exclusivamente de picadas 30 y medio. Es increíble. Ahí está la pelota, después les cuento. Ahí está Manzanta. Claro, Cristina y Matías están en Mar del Plata. Y Nico de Luna de Miel está solo, abre la heladera, no cocina, llama a picadas 30 y medio. ¿Cómo de Luna de Miel? Y le da el salamín y al quesito. Y dale, que dale. Y dale a la lotrial también todo, ¿no? Picadas 30 y medio, llama y le manda a Mauricio. Mauricio le dice, ¿qué te mando? La chiquita, la grande. Y ni hablar de lo que es al escabeche y todo eso que viene con picante. Es llamarada graso, ¿no? Por favor. Bueno, le mandamos un saludo al amigo Walter, a toda la gente de picadas 30 y medio, que también nos abastece a nosotros en hora extra. Sí, podríamos pedirle, ¿no? Una picada para la final, para terminar. Si le pedías a Mauricio antes de entrar al Córdoba, te la regalaba. Ahora, no sé, ahí está Intrubini, el rebote cargaba al arquero, pide en falta. Le queda Ríos, quedó sentido el hombre de Bransen, que es Sánchez. ¿Cómo salió Intrubini allí a rechazar? Se llevó pelota, hombre. Se llevó todo, todos protestan. ¿Ustedes qué vieron por abajo, muchachos? Parece ser que llega a destiempo el arquero y es lo que reclama al banco de suplente de Bransen, que golpea contra, impacta con sus puños directamente contra el jugador de Bransen. Tocó pelota también, eso hay que decirlo. De acá se vio que llegó primero a la pelota. Y eso que está en un metro, ¿no? Menos mal que... Algo un poquito más imparcial, ¿no? Me parece. Yo creo que... Se paran a un metro. A ver, si me preguntan desde donde estamos ubicados nosotros, salió fuera de la área chica y con vemencia también. Lo que pasa es que uno tiene gorra de 1.21 TV y el otro no. Entonces, claro, lo ayuda con el sol. Muy bien. Está muy bien vestido Intrubini hoy, ¿eh? Sí, de acá se va a una fiesta. ¿A de acá se va a algún lugar, me parece? ¿Tiene alguna cosita? No, ¿no? No, no, la semifinal lo meritaba. Muy bien. Muy bien empilchado. Igual, si tenía un plan, no mandaba el frente, ¿no? Ahí está la pelota que viene hacia adentro. La tiene Sem. La levanta Sem. La baja de cabeza. Toca hacia atrás para Oliveto. De primero Oliveto. Nadie entendió que quise hacer Oliveto. Debe estar algo fastidioso. Yo no lo veo caminar mal a Oliveto, Nico. Más allá de que ya no se mueve nadie en el banco de los suplentes. No, sí, sí, sí. Está, si lo ves a tu derecha, está Ortiz. Ahí está Ortiz, sí señor, atrás de, cerquita del córner. Pero. No dijiste nada del precioso, delicioso Caño de Granea. No, y de esta jugada de Sánchez, ni te cuento, ahí está Sánchez. Le gana en velocidad a Borja, mete el centro hacia adentro, corta. Llega primero Casafú. Va Manzanta, engancha bien Amoroso. Tocas atrás para Casafú, que sale jugando exigido. Se la entrega a Ríos. Con la cabeza Amoroso le adivinó la intención. Saque de manos. Ha bajado un poco la intensidad del partido. Ahora, en 37 minutos que tenemos de este primer tiempo. Lo que pasa que quizás se hizo bastante equilibrado. Prestándose la pelota, no siendo preciso ninguno de los dos. Así venía. ¿Qué pedían? Pedían una mano. Alguien saltó con la mano arriba. Todo protesta. No me gusta el arbitraje de Montedoca. Ríos. La perdió Ríos. Y a ver con esto. Corta. Le pega en la cara a Sem. Posición adelantada. O mano, no. La mano. Está pidiendo una mano allá. Que me pareció que hubo. Le están protestando todos a Montes de Oca. Primero con la... Todavía le reclaman la de Introvini, ¿no? Que salió con campo, pelota, rodilla. Sobre Sánchez. Y ahora hubo una mano que le reclaman. Pero el árbitro seguro en sus decisiones. Lo que sí cobra es esta mano. Y la falta. Y el tiro libre para Bransen. Le va a pegar de Zagastizabal. Lo busca Sánchez. La baja de cabeza. Leiva. Perdía contra Inchín. Desde el piso le robó a Leiva. Igual le queda a Oliveto. La cambia de frente con un pelotazo largo para que corra Ale. Lo corre de Zagastizabal. Y Ale llegó primero el hombre de Iris. Es habilidoso. Va para un lado. Va para el otro. Se frena el zurdo. Sigue. Ale tocó cortito. Le adivinó bien la intención de Zagastizabal. Cuando venía Tochi por adentro. Y finalmente en central la revienta. Y la tira largo. Hacia adelante. Hacia un costado. Para que reponga con sus manos el lateral izquierdo de Iris. Ahora sí. Ha sido un poco más bajo el nivel en estos últimos minutos de los dos. Sigue prestándose la pelota. Perdiendo obviamente la poca precisión que habían mostrado en los primeros 15 o 20 minutos. El trámite se hace de ida y vuelta. Pero con mucha imprecisión lo que hace que no se generen muchas situaciones de riesgo Ramiro. Les pega Granea. Les pega Granea. Hace rebotar la pelota cuando presionaba Bidondo. Se va por un costado lateral. Finalmente tuvimos un buen marco, ¿no? De público. Sí. Sobre el final. Empezaron a venir los muchachos. Casi a la hora del comienzo del partido. Claro. Está cubierta la tribuna de Branson aquí. También la de enfrente. Buena gente de Iris también acompañando. El agradecimiento, Rama, a los más de 140 seguidores que nos están acompañando en vivo. Oliveto. La apertura viene para Borja. Así está el 8. Sigue Borja. Mete el centro llovido. Singolani. Se queda con esa pelota. Y una patita de Sem. ¿No? En el salto. Una patita sobre Singolani. Sem está molestado, ¿no? No, 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 no. El número 8, Borja, está molestado. El número 8, Borja. Bueno. Pensé que estaba molestado Sem porque la vimos todos, ¿no? La patita. En el salto. Ahí se recupera Singolani. Tendrá que salir entonces Branson. Que con este resultado testa. Está accediendo a la final por ventaja deportiva. ¿Se repetirá la final de la apertura? Sabemos, ¿no? Ya cuando se juega la final. ¿Dónde y horario es todo? Por supuesto. Ya lo anticipamos en la palabra final. Se juega en la cancha de gimnasia. Sí, señor. ¿Qué día? Creo que es domingo, ¿no? Domingo 13. ¿A qué hora? A las 15 horas. Lindo. Muy bien. Vaya buscando un conductor para los pibes, ¿eh? ¿Por qué? Hacer una buena previa de una hora. ¿Cómo te ves, Ramiro? Yo apuesto a mi amigo José Vitale, que nos va a cubrir y va a solucionar todo el jefe de podcast que tenemos en Radio Provincia. ¿El qué? Ah, ¿lo sabía? Bueno, después te escuché. ¿El jefe de podcast? Sí, el jefe de podcast. Veremos si nos da una mano ese domingo, si no se va Lobo o si no tiene algún mandado que hacer. Ahí la pelota la tiene hacia atrás, Granea. Va a lateral izquierdo, sigue Granea. El centro al área. Venía de frente, amoroso. Le peinó la pelota a Trenchín. Le dice, no te vi, no te vi. Y, bueno, desperdiciaron una chance cuando hay una tarjeta amarilla. ¿A quién le molestó? Al número 9, a Diego Ale. ¿Usted me puede explicar por qué? Sí, por una jugada, una falta en la mitad de cancha. Muy bien, gracias. Amonestado Ale entonces en Iris. Acá atrás nosotros ustedes escuchan que hay que pasar agua, ¿no? Sí, sí, lo vimos. Lo vimos. Bueno, no nos olvidemos que al término del partido, además del premio Maxi Piso al goleador, va a llegar el momento también de elegir al mejor jugador del partido, que es Gentileza. El premio de Boriú, ropa y accesorios en su showroom de 8, 49 y 50, departamentos A, C y E. Sí, amplió su showroom con una oficina más. ¿Qué tal, eh? Vos sabés que yo a Boriú lo sigo en Instagram y el otro día publicaron una historia con las gorras de 1.21 TV. Mirá, qué bien. Porque creo que se viene algún diseño nuevo. Veo una verde y blanca por allí. Usted sabe que Pato Lustig y tanto Boriú en de inventaria, cuando hay algún color nuevo, tiene que pensar en su modelo. Veo una verde y blanca. Vi otra de otro color en el posteo de Boriú. Boriú. Roja y blanca. Roja y blanca también. Me dijeron que se viene una azul y blanca con una B azulada. Capaz, tal vez, hay algún diseño. Pero sigan a Boriú en sus redes sociales. Esa la quiero yo. Pero esta verde y blanca y la roja y blanca, si buscan un modelo XL, yo estoy dispuesto. Es la que uso todos los miércoles cuando voy con el amigo Walter Grasso a jugar al pádel. Tendría que cambiarla porque no gano nunca. Así que para buscar un poquito más de suerte. Bueno. Pero no es por la borra. No, no es por el compañero que tengo. Me tocó un compañero medio flojo. Le tiene miedo los piques y el efecto. Cada vez que la tiran con efecto queda como paralizado. Y no la va a buscar. Y bueno, van pasando los puntos. Pero la pasamos, bárbaro, con el amigo Walter Grasso, con el amigo Matías. ¿No? Amigo inseparable de Walter Grasso. ¿Y qué quiere? Viste, después de los 40 juegas al pádel. ¿O no? A mí no me da el piné para jugar al pútbol. Yo me dedico a otra cosa. Pero bueno. Allí están con un... ¿Qué están haciendo con ese caño? ¿Alguien me puede explicar? Deben estar sacando la pelota. Ah, la pelota en el árbol. Tirale una piedra de abajo. De abajo le tiraba una piedra cuando éramos chicos. Bueno. Cuando caía la piedra salíamos todos corriendo, ¿no? Porque te cae en la cabeza. Bueno, a ver. Explicale, Walter, cómo es. Ahí cayó, ¿no? ¿O no? Todavía está ahí. Bueno. Están buscando acá la pelota. Vendrá el lateral. Cuando nos vamos por las ramas de esta, porque el partido no ofrece... Hace rato que no está siendo animado por ninguno de los dos. Sí, imperfecciones. Se presta mucho la pelota. Muy friccionado. Mucho por arriba se juega. Y entre el viento y la falta de precisión. Mirá. Oliveto la cruza con un pelotazo largo para Sem. Llegó. Lo va a encarar a Desagastizábal. Muy firme el central. Cortó y la tocó hacia adelante para Manzanta, que enganchó. Y está en la mitad de campo. Ahí está Manzanta. Gran acción. Llegue Manzanta. Gran jugada. Pelota larga para Sevilla. El árbitro se retrotrae. Ahí donde creo que funciona Manzanta. Y donde genera mayor daño. Tiro libre para el coronel. Más como interno. No descarto que Ríos juegue por ahí por afuera. Y junto con Leyva y Manzanta lo hagan por la mitad de la cancha. Aquí la viene a buscar precisamente Manzanta. Se frena. Escapa. Va a meter el centro que viene. El primer palo corta. Cazafú completa. Ale en la acción hacia adelante. Desagastizaba al que gana. Al pie de Oliveto. Igual la deja larga. Lo toca abajo a la falta. Sobre Ríos. Se gana el cartón amarillo. El tiro libre para Branser. Innecesaria la amonestación de Oliveto. Fijate cómo se enoja el número 7, Trinchinco, su compañero. Mitad de cancha. Y aparte, Germán, hizo el gesto Oliveto. Se va a venir el cambio. Ah, bueno. Ahí está elongando. Pero a esta altura ya... No, no, por eso. ¿Adicionó algo Montes de Oca, muchachos? No lo vimos, no lo vimos. Y preguntemos. Te digo, no va a salir al segundo tiempo, Oliveto. Bueno, ahí lo tiene la Quijano que está hablando con Pereira. Todavía no, me dice, Sergio. Bueno, dígale a Montes de Oca o a Quijano que van 46. 46 minutos tenemos de este primer tiempo. El partido 0 a 0. Y el coronel con este tiro libre, entonces, amonestado Oliveto que según Intruivini no va a salir en el segundo tiempo a jugarlo por alguna molestia física. Le va a pegar Ríos. La tocó cortito para Leiva. Ahí está Leiva. Centro al área. Se pasaba de largo allí. La busca. Desagastizaba. El pedía en una mano. El árbitro del partido. Y van todos a reclamarle. Porque acusan una mano del central que saltó de costado. Es para verla de nuevo esta, ¿eh? Es para verla de nuevo porque salieron todos disparados del banco de los suplentes y también los futbolistas de Branson. Pero el árbitro del partido decide ponerle punto final. Este primer tiempo que arrancó con un ritmo, que terminó con otro, que por ahora no tiene goles. Entonces, cero para la asociación Branson, cero para la asociación Iris con este resultado. Y aplicando la ventaja deportiva, el coronel por ahora está accediendo a la final del torneo clausura de la Liga Materplatense de Fútbol. Sigue en la protesta al árbitro del partido. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando volvamos analizamos este empate sin goles entre Branson e Iris. No se vayan. Ahí antes de ir a la pausa, Ramiro, vemos la jugada, ¿sí? A ver. Le pega la pelota en la mano, pero está muy cerca del cuerpo. No creo que haya brazo extendido ocupando más allá de la distancia que puede o requiere el reglamento. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 Si después subís en un nuevo intento por sentirte acá. Balcones, cielo y río, esquina, barro y sol. ¡Gracias! 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 No hay una posición que está ocupando Lucas Leiva dentro de la cancha! No es la posición que ellos quieren que marca. Sientan que hay un sector que queda descuidado por él y por ahí ha atacado Iris, aunque no con mucha precisión. No les está gustando, sobre todo, los primeros 25 o 30 minutos, después fue ajustando, pero no les gustó los primeros 30 minutos del Messi, que se iba mucho al ataque y quizás no terminaba colaborando y cumpliendo la función defensiva que ellos querían y tampoco están conformes con el arbitraje. De momento sienten que en las divididas, según lo que ellos dicen, ha inclinado la balanza para el lado de la asociación Iris. No creo, por lo menos no he visto que se mueva ningún suplente y desde acá tampoco puedo observar nada ahora que haya un cambio ni que comience el segundo tiempo, pero igual vamos a repasar el banco de suplentes que son todos jugadores de campo. El 13, Carlos Salgado, 14, Gonzalo Folone, 15, Santiago Junán, 16, Jonathan Sevilla y 17, Elías Rigol. Un último detalle también, Manzanta que había sido duro hasta el final del partido, que tiene una pubalje que la arrastra, cuando terminó hizo pulgar para arriba cuando terminó la primera etapa, por lo que creo que está en buenas condiciones físicas y va a seguir jugando el segundo tiempo. Muy bien, ahí estaba Juaco Pereira entonces. Con sus sensaciones desde el banco de Bransen y del otro lado, Nico Intruvini, bueno, un equipo que fue mostrando de a poco sus credenciales también en el partido, con movimientos tácticos que en un ratito va a explicar Germán, por ejemplo, Borja que siempre estuvo en mitad de cancha, más retrasado, encima de Sánchez, una línea de tres. Bueno, varios movimientos que le sirvieron para controlar en su momento a Bransen. Tuvo alguna profundidad, pero bueno, me imagino que será un entretiempo para revisar algunas cosas en la gente de ir, Nico. Sí, acá no gustó mucho el primer tiempo. La mayor cantidad de indicaciones fueron para Oliveto y para Tosi. Entiende que en el mediocampo pasa la clave de este partido, o ha pasado en el primer tiempo, y que no han podido controlar, le han ganado mucho las espaldas. Después, otra de las indicaciones que se les fue dando es que traten de tener una salida limpia. Cuando se juntaban Álvarez con Granea por la izquierda, querían que salga, se vio en alguna jugada donde pudieron salir jugando abajo, pero muy esporádicamente, muy aislado fue. Y la mayor cantidad de estas indicaciones la daba Federico Martínez, mientras que acompañaba a Gonzalo Escasena. Decíamos que Jeremías Ortiz se estuvo moviendo durante gran parte de este primer tiempo, y casi con seguridad te digo que va a ser el jugador que salte al terreno del juego en estos segundos 45 minutos, en lugar del amonestado Rodrigo Oliveto. Muy bien, ahí estaba Nico Intervín entonces, con toda la data de Iris. También Joaco Pereira con la información de Bransen. Vamos a la pausa. Sigue en esta linda jornada de sábado, ventosa por cierto, pero muy agradable en la temperatura. Empatan 0 a 0, Bransen e Iris. Pausa y ya volvemos con el comentario de Jaramante. Está acá la falta. Un año de delirio, semillas de otra flor, un año de delirio, semillas de otra flor, escondidos, escondidos en paredes de hormigón. Van dejando atrás así las tres promesas que los llevaron hacia otro lugar. Hacia otro lugar, ¿para qué bajar? Si después subís en un nuevo intento por sentirte acá. ¿Para qué bajar? Si después subís en un nuevo intento por sentirte acá. Muy bien, seguimos aquí en Villa Castelza, en la cancha de Adip, donde se está jugando hasta ahora el primer tiempo entre Bransen y Iris. E Iris, en realidad, empatan 0 a 0. Explicar este resultado parcial es sencillo. Tiene que ver con el poco fútbol que pudieron mostrar los dos equipos. Dominaron las imprecisiones, la falta quizás de juego asociado. Había arrancado el partido con algunos movimientos interesantes de Iris, sobre todo los primeros 15 minutos, tratando de tomar riesgos y el protagonismo. Le faltó quizás mayor decisión y sobre todo la última puntada. Después el cotejo se equilibró. En ese interín, Iris tuvo la primera aproximación cuando, tras un centro de Ale, la iba a empujar Zemp, pero justo cortó, desagastizaba al, mandando la pelota al córner. La respuesta, un tiro libre de Ríos, que se fue por encima del travesaño. Hasta que llegó la jugada quizás más clara, cuando Sánchez habilitó a Manzanta, se acomodó y sacó este derechazo que vemos cruzado. La pelota dio en el palo. Después ya, en la segunda acción, había posición adelantada de un jugador de Branson, si no me equivoco, era Sibila. Pero fue la chance más clara que tuvo el primer tiempo y fue para el conjunto del Coronel. A partir de allí, hubo algunas aproximaciones más, pero les costó a los dos equipos poder generar jugadas de riesgo. El fútbol asociado, por lo menos, estuvo ausente en los primeros 45 minutos, con pocas acciones donde los dos equipos pudiesen elaborar alguna jugada de riesgo a través de juego con más de tres toques. Entonces, quizás Branson, sobre el promediar de la primera mitad, encontró un poco más de espacios y empezó a dominar las acciones, pero no tuvo la justeza y la, si se quiere, precisión para terminar algunas de las jugadas. Y después, ya sobre el final de la primera mitad, otra vez Iris fue a la búsqueda con un tiro libre de, si no me equivoco, Ale, que remató sobre la barrera, pero la pelota se fue apenas desviada. Ante la mirada de Singolani, la realidad es que nos ofrecieron, en función de lo que esperábamos, un primer tiempo bastante pobre, tal vez deban corregir algunas cuestiones. Manzanta demostró cuando se tiró hacia el medio que es un jugador más preponderante, que influye más en el armado del juego ofensivo de su equipo. El 5 de Iris, Oliveto, amonestado con Tochi, no pudieron hacer pesar su juego, quedaron quizás un poco más distanciados, Trinchín, Ale y Sem, para poder entrar en el juego. Les costó mucho entrar en ese engranaje ofensivo, quedaron aislados y lo pagó Caro Iris. Esperemos si revierten todo esto en el segundo tiempo de cara a lo que se viene. ¡Gracias! 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 Un año de delirio, semillas de otra flor, candombes y vestigios, escondidos en paredes de hormigón. Van dejando atrás así las tres promesas que nos llevaron hacia otro lugar. ¿Para qué bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá? ¿Para qué bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá? Ahí estamos viendo cómo el árbitro del partido, con sus colaboradores, en ese buen plano que tenemos del amigo Ulises, que está manejando la cámara móvil, ingresando el árbitro Diego Montes de Oca, que no ha tenido una buena performance, sobre todo con algunas decisiones polémicas, con alguna mano, alguna falta de intruini. Pero bueno, ya explicó Germán Testa Calafat. Está volviendo Branson para disputar este segundo tiempo. El partido está cero a cero. Recordamos que la ventaja deportiva la puede aplicar Branson en caso de empate, porque esa ventaja la tiene producto de haber terminado primero en su grupo. Y es por eso que con este resultado Branson estaría hipotéticamente avanzando a la final de esta competencia, esta clausura de la Liga Platense. Mañana vamos a estar desde las 14.30, porque es muy temprano desde la cancha de Branson, con Adip enfrentando Alianza. Allí estaremos con los comentarios de Joaquín Pereira, estará Nico Intruvini, Rocío Rizzo. Sí, señor. Y el resto de los muchachos haciendo entonces... ¿Quién relata? Si estoy sano yo. Si no pasa nada raro, por la duda. Aquí estaremos. Usted, por supuesto, desde... Vamos a ver si hacemos un mensajito, nos va a mandar para saber... Sí, por supuesto. ...que va a estar con Walter Grasso desde la cancha de gimnasia. En la final de vuelta de la Primera División B, buscando un ascenso a la B Nacional. ¿A quién le damos la bienvenida, mi querido Testa? A Electrónica Willis. En 7 entre el 40 y el 41 podés encontrar audio, TV, video, computación, todos los elementos necesarios. Tiene todos los métodos de pago, todos nuestros aparatos electrónicos. Y sus repuestos son gracias a Electrónica Willis. Muy bien. Bueno, entonces, les decía, ya tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, 1.21 TV. Se van sumando un montón de amigos. Van formando parte de la familia de 1.21 TV, entonces. Se tienen que suscribir. Mañana, desde las 14.30, estaremos con la otra semifinal. Pero por ahora, hay un largo camino por recorrer, que es el segundo tiempo. Los 45 minutos restantes de este empate, cero a cero entre Bransen e Iris. Así está Montes de Oca ajustando su cronómetro. Se van acomodando los suplentes en Bransen. El coronel que tiene la camiseta, que a esta altura es tradicional, con las razas horizontales rosa y negra. Iris con la camiseta roja, con vivos amarillos y azules. Señoras y señores, arranca la historia de este segundo tiempo. Ya le escriben Bransen cero, iris cero. Y el lateral, por el sector derecho, es para Bransen. La tiene Sánchez, descarga con Grigoli, no fue bueno el pase. ¿Algún cheddar, muchachos? ¿Alguna latita para acompañarnos, no? ¿Vos almorzaste? No, pero digo, bueno. Me doy vuelta. Se ve que la de la picada 30 y media le dio hambre, ¿no? Y el amigo que no le rebota nada, no rebota nunca, ¿eh? Pelotita de trapo. O bueno, aquí la pelota la viene a buscar Sevilla, viene por el sector derecho, engancha bien el Messi. Cruzaba en el camino el futbolista de Iris, que tiene el número 13, es Ortiz, ¿no? El cambio para este segundo tiempo, tan cantado y anticipado, creo que como pocas veces, mi querido Nico. A ver, ahí está. Sí, se retiró con el número 5, el golibeto estuvo entre algodones toda la semana, ingresó con el 13, Jeremías Ortiz. Muy bien, ahí está Jeremías Ortiz. Cambio, Sembransen. Para este segundo tiempo, aquí la pelota la viene a buscar entonces Tochi. La apertura viene por el sector derecho para que corra Trinchín. Le marca el pase, sembrere tocar hacia adentro para Ale. Aquí está el zurdo, sabildoso, la juega larga. El anticipo de Ríos. Para mí Ríos fue el mejor jugador de Bransen en el primer tiempo, ¿eh? Creo que en eso coincidimos todos. Acá me levanta el pulgar. Sí, jugó un poco. Un poco condicionado Ramiro también por la expulsión tempranera. La monstruación tempranera. Aquí está Manzanta. La tira larga hacia adelante para Sánchez. La bajó. Casafú. La rechaza de zurda. Vuelve a ganar Manzanta. La saca Álvarez. Ríos. Se frena Ríos. Hace un rodeo. Juega bien el zurdo. La abre para Grigoli. Que mete el centro al corazón del área. La viene a buscar Sánchez. Rechaza Casafú al pecho de Sevilla. La toca con la mano el Messi. Dice el árbitro. El tiro libre. Cuando quedó sentido Sánchez. ¿Y quién más en iris? El 8, Borja. Y Borja. Así quedó más sentido Borja, ¿eh? Que Sánchez. Lo que pasa es que cuando saltó me parece que cayó primero Borja y Sánchez creo que cuando cae lo golpea en el aire. Bien. Bueno. Ya pasar agua. Sus colaboradores mandaron a calentar a todos los suplentes, ¿no? ¿Cuaco? Sí, exactamente. Falta solamente Junán que se está encintando y ya va a ir a moverse. Muy bien. Ya los vamos a dar a conocer entonces los suplentes en este caso del Coronel. Carlos Salgado, Gonzalo Folone, Santiago Junán, Elías Rigol y Jonathan Sivilla. Recordemos todos jugadores de campo que no hay arquero suplente. Muy bien. ¿Y qué le queda en el banco a Iris? El 12 Fiorentino, el 6 Ibañez, el 15 García, el número 16 Ramírez recordando que ingresó el número 13 Ortiz. Aquí la viene a buscar Ale. Ganaba Grigoli en el rebote. La viene a buscar SEM. Buena recuperación de Grigoli que está con la mano encintada. Raro lo de Branson, ¿no? Más allá de no tener arquero suplente, solamente tener cuatro en el banco. ¿A qué se ve, Juaco, eso? No, no, los cinco suplentes están. Cinco suplentes, pero todos de campo. Aquí está Borja. Encontró en el camino a Ríos. Caían los dos. Ortiz, que la limpia por el sector derecho. Para Moroso, que mete el centro al área. ¡Ah! Cuando venía Ale. Le pesciscó con la cabeza. SEM se anticipó. Venía de frente a la jugada Ale. Por eso algo le dice a la pasada. Es saque de lateral para Branson por el costado derecho. Pudo recién el jugador de Iris aprovechar, ¿no? También su altura. Es un hombre alto, pero no logró controlar la pelota. Arrancó nuevamente intentando ser más protagonista Iris en este comienzo, en el complemento, tal como fue en el arranque del partido. Ustedes me van a contar en un rato la bomba informativa que iba a sacudir el ambiente de la Liga Platense y que finalmente no fue. Lo dijeron acá las pasadas mientras comen papa frita, charla. Nos tiraron una bomba bárbara. ¿Y no lo van a contar? Ahora me cuentan. Algo me van a tener que decir. Amoroso que mete el centro. Se pasaban todos de largo. La viene a buscar Graneda. Está mejor Iris en el arranque del segundo tiempo. Mete el centro Graneda. No la enganchó bien a la pelota. Se le va por el fondo. Esa queda arco para Branson que arrancó medio dormido el segundo tiempo. Sí, por eso decía, al igual que en la primera mitad en el comienzo del partido, Iris toma el rol de protagonista. Se hace cargo. No le queda otra que ganar el partido. Este resultado lo lleva Branson a la final. ¿Vos querías saber la bomba? Por favor, una bomba que no terminó siendo, pero una bomba terrible. Pasó acá con la motito, tiró una bomba y se fue. Por algunas cuestiones vinculadas al trabajo del interventor Darío Allende-Cerdá con Víctor Blanco, presidente Racing, el equipo de Avellaneda ofreció el estadio Presidente Perón, o Juan Domingo Perón en realidad, el estadio del cilindro de Avellaneda para jugar la final. Consultaron a los cuatro equipos involucrados de las semifinales, en realidad cinco, porque estaba Tricolores en ese momento. La respuesta fue no va a ir mucha gente. Bueno, por decisión de los clubes entonces, estaba la cancha de Racing disponible para jugar la final, lindo estadio, era otro contexto, ¿no? Para probar un escenario distinto, pero los clubes dijeron no. Preferimos que haya mayor presencia de público, pero que se juegue, igual la cancha de gimnasia es tentadora, ¿no? Para los pibes de la Liga Platense, finalmente donde se va a jugar. Pero, mirá que bombita tiraron los muchachos, Walter Grazio y Germán Testa. La cancha de Racing era uno de los escenarios elegidos para la final. Aquí está Leiva, va Leiva, le marca el pase Sevilla. Es un poco atrás e incómodo, la baja de cabeza y se va afuera. No pudo dominar Michelle. Y el saque de manos es para Iris. En los primeros minutos de este segundo tiempo, el partido está 0 a 0. Aquí está Álvarez. La tira hacia adelante, la entregó mal. La recupera Bidondo. Pero corrigió bien Álvarez. Cuando venía solo para meterse abajo del arco Sevilla, corrigió el error a Álvarez. Álvarez no tiene el prototipo defensor ideal, pero dámelo siempre, no se le escapa una. Es un jugador bárbaro Álvarez, que recién hizo una mala, pero la corrigió rápidamente. ¡Manzanta! Hasta allí lo viene a tomar amoroso, le muestra la pelota, va para un lado, va para el otro. Hacia adelante con Sevilla, es anticipado, la entregó Sevilla. Y el lateral es para el conjunto de Iris. El señor Brasso me mostró una foto de Instagram de cómo está todo el escenario montado y las sillas en el estadio de uno, donde hoy toca a Tini. Muy bien. ¿Va usted o no? No. ¿Qué sé yo? No sé. Capaz que tiene que acompañar a alguien. Y no sé, algún... Un huesito. Ahí la pelota la vine a buscar desde el caranea, la tira hacia adelante, al pecho de Ale. Y bueno. Pero a lo sumo, a lo sumo, mis hijos me pueden llegar a decir. Pero no... Ahora el 17 de diciembre... La música no tiene edad. Vamos a decir que a alguno le gusta Pedro y Pablo y a otro le gusta Nocetini. El 17 de diciembre toca Wos. Me pidió a mi hijo llevarlo, pero... No creo que me dé el piné. El 10% te... No, no, por eso. No creo que me dé el piné. Salvo que alguien de estudiante, no sé, nos dé una mano para ir, algún palquito. Pero está complicado. Yo no sé ni quién es Wos, le aclaro, pero bueno, a mi hijo le gusta. Así que vamos a ver. ¿Qué hacemos? Viene la pelota larga. No quiero irme por las ramas. Me quiero meter en el partido, pero el partido por ahora no nos deja meternos porque está bastante luchado y trabado. Aquí la viene a buscar Amoroso. Cerquita lo tiene Ortiz. Abierto Granea. Prefiere jugar largo hacia adelante para Sem, que la baja con el pecho. Está habilitado, juega con Ale, Ale con Sem. La apertura viene para Granea. Lindo centro al segundo palo. Le roba la pelota a Tochi. Tochi cuando venía perfilando se acomodó con la zurda y le roba la pelota. Solo venía Tochi por el costado izquierdo y aquí la recupera. Manzanta la tira larga para Vidondo. Hace un rodeo, toca hacia atrás. Otra vez ahora con Leiva. Arma el ataque. Bransen por la izquierda con Castells. Lo va a encarar Amoroso. Se frena Castells. El centro al área y el rechazo de Granea. Despéjale. Ríos. La entregó Ríos. Ale. Hacia atrás con Ortiz. Salió muy bien Ortiz. Con un lujo. Aquí está Ortiz. Pelota larga para Sem. Va al número 11 y va. Lo va a encarar a Desagastizabal. En el mano a mano va con el grandote. Sigue Sem. La toca hacia atrás con Ortiz. Cerquita lo tiene a Granea. Para él va la pelota. Granea que la levanta. Me levanta. Mi centro casi tiró el arco a las manos de cinco grados. Pero Granea quiso tirar el centro para habilitar al número 10 a Tochi. Y la pelota hizo una parábola extraña producto del viento. Es terrible este viento cruzado. Cómo complica para jugar desde arriba. ¿Te vas a contar algo? Porque hubo varias listas que ya presentaron formalmente el pedido para hacer nuevas autoridades en la Liga Platense. Habrá que ver qué es lo que pasa con Eduardo Castañani y esa formación, ese binomio digo por la circular que dimos a conocer y que nos contaba el interventor hace un rato porque bueno el dato de Mazacán es que el dinero fue un faltante pero no hay que omitir este paso que la devolvió Mazacán el dinero Sí, la devolvió para la intervención debió pagar punitorios multa y obviamente intereses no lo hizo depositó el dinero que faltaba bien que en realidad cosa que no hizo Castañani que es una cifra menor ¿no? de 25 mil pesos pero no puede justificar de qué el tema es que ese dinero en su momento fue manejado en efectivo por Mazacán porque al estar la intervención no había o estaban bloqueadas las cuentas entonces no tenían forma de pagarles salarios a los y las trabajadores de la Liga Bueno después me vas a contar algunos binobios que ya estén confirmados Sí, señor para tener un panorama claro de lo que se viene el miércoles el miércoles en la palabra final en la 95.3 estará el interventor ¿sí? Aliende Cerda en el piso de Radio Sofía del Plata y así podremos evacuar muchas dudas y quizás tengamos como anticipo más nombres porque son varios los nombres que ya han aparecido y que no figuraron en la circular pero que también forman parte de ciertas irregularidades de acuerdo al trabajo que ha hecho la intervención le pega a Manzanta la tira larga para Sánchez estaba habilitado Sánchez Sí, es más le acaba de decir el asistente dos ¿quién es, muchachos? Martín Celis Bueno, porque Martín Celis le dijo a Granea estaba habilitado estaba habilitado Cazafú la tira hacia adelante para Zen pierde con Desagastizaba aquí la viene a buscar a Sevilla ahí está el Messi la media vuelta al termo de Panto Lustig que quedó de pie y no hacía el mate pero que no se rompe se apura así con Sevilla se torean se empujan se llega a romper ese y creo que le sale medio sueldo a Lustig muy bien está preocupado acá Lustig que hace señas y lo miran por el termo está todo bien Lustig quédese tranquilo que está todo bien termo y mate completo ahí está Álvarez Borja está lejos pero le pega no la apertura viene para y la dejó corta la dejó corta recuperó Manzanta la tira larga para Ríos no la pudo controlar Manzanta porque si era un buen control la contra podría haber sido peligrosa pero no fue así y es por eso que se va al lateral por ahora tenemos ya más o menos no, no tenemos porque no hay goles no hay goles pero tenemos obviamente que comentarles que pueden pasar por Maxi Piso por su showroom de 50 esquina 127 pisos de madera flotantes vinílicos porcelanatos decks placas accesorios además decirles que el goleador del partido se lleva el premio Maxi Piso muy bien el saludo entonces para la gente de Maxi Piso que por ahora no vamos a entregar su premio porque no hay goles de todas maneras este resultado como les dijimos le sirve y le favorece a Bransen porque con ventaja deportiva el empate lo pone en la final aquí está Álvarez sale jugando con Casafu hacia adelante ahora por el sector derecho para Borja aquí está Borja cruza mitad de cancha no lo marca nadie sigue Borja va con Campu y pelota va el número 8 toca cortito con Tochi otra vez con Borja hacia adelante con Ale buena acción gran jugada colectiva de Iris llega para recuperar así Castells igual al rebote le queda Ale que mete en el centro hay un rechazo y se viene Vidondo llega primero Ortiz está mejor en el segundo tiempo Iris Ortiz aquí la viene a buscar Tochi ahí va el número 10 abierto lo tiene amoroso prefiere jugar hacia adelante contra Inchín el taco que viene para Borja corta Muñoz en la puerta del área la tiene Ale engancha le pega el arco linda bomba de Ale se fue por el palo izquierdo de Singolani que quedó sentido bueno buena jugada colectiva de Iris construyó bien tanto la primera como la segunda más de 4 o 5 toques seguidos algo llamativo porque no tuvimos una jugada así mirá que piden asistencia con Singolani y no tienen arquero suplente es verdad es verdad pero decía no quedaron o no tuvimos oportunidad en el primer tiempo de ver alguna jugada de este tipo pero bueno vale la intención y después en este remate de Ale que se fue desviado atención porque quiero ver algo me parece que un suplente fue corriendo al banco a dar alguna indicación Juaco que pasa si Singolani no puede seguir vamos a consultar a ver que pasa ahí ahí averiguamos lo pronto seguramente alguien va a tener que atajar un coro no puede poner probablemente lo que sigue en cualquier momento se va a venir el número 16 Jonathan Sevilla bueno alguien alguien tiene que atajar testa si ya lo sé pero quien sería el indicado para reemplazar alguien del banco que se anime a atajar porque son todos este todos todos jugadores de campo bueno está recuperado igual y lleva tranquilidad a Singolani Juaco si déjenme decirle que parece ser la indicación que le fueron a dar a Singolani es que se tira un cacho que haga tiempo para hacer el cambio que se va a producir justamente en este momento se va a retirar con la número 7 Lucas Leiva y va a ingresar con la número 16 Jonathan Sevilla tres goles para él en este campeonato bueno se va a Leiva entonces que mostró todo y se va con una tarjeta exactamente por tardar en retirarse el campo de juego ha molestado el número 7 Lucas Leiva el segundo pero bueno en este caso se va a retirar bueno Leiva que mostró a cuenta gotas todo el potencial que tiene hoy arrancó como interno y en este caso busca un poco más de profundidad en ataque no Germán con el ingreso de Sevilla sí seguramente a ver es un cambio obviamente buscando la victoria tiene por característica Sevilla más preponderancia a atacar que a defender aquí está Castel va a llegar hasta el fondo lo tocaron abajo la falta para mí ¿sabés que no hubo falta? no hubo falta para mí fue limpio el quite del hombre de Iris por eso el enojo de amoroso y la protesta de la gente yo de acá a la distancia no vi falta yo tampoco vi falta ustedes muchachos no, no, no fue falta no fue falta se equivoca el árbitro del partido todo pelota todo pelota fue limpio el quite yo me quedó la sensación de que a ver ahí va abajo no, pero está bien con el envión cae el jugador de Branson pero se queda con la pelota salvo que con el otro pie de acá no lo advertimos le haya tocado la parte alta de la otra pierna pero acá la distancia que estamos lejos los muchachos están un poco más cerca no hubo infracción el árbitro dijo que sí y es tiro libre casi como un córner corto para Branson después te cuento de esta jugada la historia del tema del arquero suplente de Branson le va a pegar Ríos al tiro libre buscando ojo con la cabeza de Zagastizabal también de Sánchez y de Griguali los más altos en el coronel el centro que viene el cabezazo de Sevilla en el primer palo de Jonathan se fue cerca fue buena esta anticipó Sevilla Sevilla digo bien en el primer palo se le fue un poco lejos del ángulo derecho de Integubini pero sorprendió deberá estar atenta a la defensa de Iris sobre todo a la hora de la pelota parada aquí está Borja hacia atrás con Casafu abierto lo tiene a Granea prefiere jugar cortito hacia adelante con Ortiz Ortiz que le dio otra dinámica Iris en el medio campo mucho más activo el número 13 Álvarez de primeras para Granea la baja con el pecho y la mata la busca perfil de zurdo abre las manos como diciendo no hay nadie no se muestra nadie por eso la tiene que jugar larga hacia adelante en el rebote le queda Ale Tochi Granea Sem que baja a pivotear descarga con Ortiz ahí está el número 13 la apertura viene para Borja va el número 8 sigue Borja se frena Borja le marca el pase la tira hacia adelante le marcó el pase pero no fue bueno el pase en realidad el balón se va por el fondo lo que pasa que Amoroso amagó arrancar y después se frenó entonces se quedó sin opción justamente Borja y terminó dándose la en realidad ni siquiera la defensa porque la dejó pasar el número 6 Diego Muñoz y por eso se fue por línea de fondo otra vez como en el primer tiempo Ramiro arranque por lo menos entretenido y con intenciones serias de Iris y ahora el partido se ha ido estancando con el correr de los minutos bien ¿qué me ibas a contar del arquero? debía venir un arquero suplente no concurrió y por eso tuvieron que llamar a último momento a un futbolista para completar el banco de relevos si hay expulsión del arquero de Singolani o se lesiona deciden los jugadores en el momento quién va al arco Ger te complemento un poco esa información había un jugador de más convocado pero ese jugador que estaba de más convocado era por la duda de Manzanta si iba a poder estar o no en el partido bueno finalmente que ese número 17 Elías Rigol que no iba a ser de la partida no iba a estar del banco suplente se termina quedando porque Solari que era el arquero suplente convocado no vino al encuentro averigüemos por qué no no vinale qué le pasó a Solari vendrá el tiro libre para Iris ahí está el centro al segundo palo jugada preparada la baja Álvarez nadie le alcanzó a puntear porque era peligroso y se viene la contra ahora va Sevilla abierto lo tiene Ayona Ayona tan ahí está el pelota larga fue tan larga el pase para Sevilla que no va a llegar qué chance que perdió en la contra una chance bárbara perdió de contragolpe los Messi así y ahí se enojaron los Messi y amoroso mirá amoroso y Trinchín se dijeron de todo Nico hasta acá se escucharon sí un reclamo mutuo ahí le pidió Trinchín que se tranquilice también amoroso bueno se ve que en la jugada anterior claro porque cabeció Álvarez nadie alcanzó a puntear la pelota igual te digo ya pasó y dijo dale dale ya pasó y se estaban aplaudiendo mutuamente muy bien bueno lo tocaron arriba a Ríos la infracción de Ale ahí está el tiro de Sagasti Zabal se apuró de Sagasti Zabal le dice Muñoz ¿para qué te apurás? quiso sorprender y aquí sale amoroso la tira hacia adelante para Trinchín luchaba con Castells el rebote le queda a Manzanta no hay falta dice el árbitro sigue Manzanta va Manzanta se frena al 10 cerquita lo tiene Vidondo tiene que tocar hacia atrás ahora para limpiar con Castells otra vez con Manzanta quedó de espalda por eso hace un rodeo sigue Manzanta ahora va de frente a la jugada el contra todos cortito con Vidondo mirá donde está Vidondo tuvo que bajar a pivotear para tener contacto con la pelota Muñoz anticipa Moroso no hay falta de Manzanta le queda a Ríos cerquita lo tiene Grigoli para él va la pelota Grigoli con Ríos Ríos que levanta y hace circular la pelota Brances sabiendo de la ventaja deportiva toca hacia atrás con Desagasti Zabal Manzanta va Manzanta lo tocan abajo no hay falta Ortiz que la busca larga para hacer mano a mano con Desagasti Zabal sigue primero el central que protege la pelota la tira hacia adelante Singolani apura ahora cuidado con Manzanta Amoroso va Amoroso sigue Amoroso recién ahora lo presiona Castel el centro que va corta Desagasti Zabal completa Sevilla que la tira afuera no va más Manzanta me parece no va más Manzanta el saque de manos para Iris el que no va más tampoco es Amoroso no va más Amoroso empiezan a sentir el desgaste el trajín y dejame decirte Ramiro dos cosas la primera tengo la sensación que vamos de a poco ingresando en un terreno muy riesgoso ¿sabés por qué? porque mientras Branson va a empezar a cuidar un poco más la pelota a obligar al desgaste a Iris puede encontrar espacios pero a la vez puede en ese afán de ir para adelante Iris encontrar el gol que necesita para pasar para la final así que terreno riesgoso en los últimos 15 o 20 minutos de este partido y por otro lado tengo que contarte que es un buen momento para un mate ¿no? sí, que bien que vendría por favor para tomarte unos mates sí le mandamos un gran abrazo a la gente de Yero Uruguaya La Plata mates, bombillas, termos yerbas obviamente de todas las variedades accesorios premium pasa por el showroom de 45 entre 30 y 31 muy bien bueno se van a venir los cambios no va más Amoroso y no va más el final no va más se retira el número 4 Gonzalo Amoroso ingresa con el 6 Agustín Ibañez bueno ahí está Ibañez ingresa con la 6 veremos si se ubica también es lateral derecho defensor sí, sí hace la banda es lateral derecho muy bien ahí está Ibañez entonces el lugar de Amoroso que después de discutir con Trenchin quedó sentido Granea levanta el centro la bajó Muño falta el ataque dice el árbitro y la protesta de recién venida porque claro en realidad tenía que reponer con un lateral porque la rechaza Sevilla y el árbitro en la jugada anterior es cuando detiene y por eso le da la pelota a Bransen y así el protesto de la gente de Ibañez la salida Nico de Amoroso tiene que ver con una cuestión física sí, sí, sí estaba cansado lo pido ahí está Sánchez la busca larga para Sevilla mete el centro rebota en Casafú la pelota se va afuera y el lateral le va al córner ahí está tiro de esquina entonces para Bransen le va a pegar Sevilla o Ríos Ríos se hace el distraído y se arrima mientras tanto Sevilla se acomoda las caniceras le va a pegar el Messi nomás al tiro de esquina no le va a pegar Manzanta Sevilla el Messi Michel que queda como último hombre claro es uno de los más rápidos del plantel y se queda como último eslabón en la defensa ahí está Manzanta centro al área se pasaban de largo hay un remate de Muñoz él está en la puerta le queda Grigoli pega en Ortiz la quiere meter hacia adentro Río la dejó corta y ahora se viene Casafú con la contra la tira larga corta Castel y la recupera Ríos no pudo meterla contra Ríos pelota en profundidad para Muñoz sale Intruini el arquero de Iris que se queda con esa pelota y sale por abajo con Tochi Sem la bajó Sem y va se mete no con la mano con la manito Sem sí señor bueno pero si fue mano lo tiene que amonestar si la bajó con la mano Montes de Oca lo tenés que amonestar porque es deliberada la acción que intenta de jugar con la pelota con la mano por eso la gente de Branson que protesta ay Montes de Oca Montes de Oca no ha sido buena la tarde Montes de Oca no lo vi un solo partido dirigir bien a Montes de Oca por lo menos en este 2022 bueno así está el tiro libre entonces le va a pegar Singolani señores en 25 minutos de este segundo tiempo el partido 0 a 0 no tenemos goles con este resultado y por la ventaja deportiva Branson se está metiendo en la final del torneo clausura que se va a jugar en la cancha de gimnasia el domingo 13 el domingo 13 a las 15 a las 15 horas cancha de gimnasia así viene Castells sigue Castells se frena Ortiz lucha Ibañez todos protestan porque cobra el lateral para Branson lo hacen rápido para Vidondo la busca la Sevilla el rechazo de Granea en la puerta del área le queda a Ríos traba con Ortiz gana Sem intentaba Manzanta el centro viene para Sánchez hay un rebote en el rechazo de casa fue el partido es desprolijo totalmente desprolijo saque de Arrico para Iris el trámite es ordinario no está bien jugado por ninguno de los dos yo creo que los nervios y obviamente el haber ingresado ya en un terreno donde una equivocación te puede costar un gol y esto puede ser obviamente perjudicial para cualquiera de los dos Vidondo Sevilla que volvía de la posición adelantada es que un gol si esto fuera como el barrio no sé si a esta altura ya estábamos para gritar muchachos gol gana porque en realidad el gol gana es tal cual porque si Iris hace un gol pasa a ganar el partido se mete en la final y si lo hace Branson prácticamente sentencia la historia ¿no? exacto por como viene todo pero veremos que es lo que pasa aquí la viene a buscar Trenchin arranca el número 7 Trenchin que la toca hacia adentro para Ale le puso bien el cuerpo Ríos para mí la figura de Branson aquí está Vidondo Vidondo que hizo la pausa le tiró larga para Sánchez que no va a llegar no va a correr Cazafú rebota en Sánchez Tochi el con más retrasado del 10 ahora Ibáñez Borja Tochi que quedó casi como una especie de libro ¿no? sí de doble 5 quedaron Cazafú y Álvarez como para defender aquí la viene a buscar Ale cierra bien desagastizada el otro que jugó bárbaro el número 2 la tira larga hacia adelante te vuelve Ibáñez Ortiz rebota Manzanta que gana de cabeza por ahora la está bancando Manzanta y laterales para Iris Tochi así está el 10 sigue Tochi la pelota la busca ahora Borja la entregó corta Borja lo tocan lo agarraron lo agarró Trinchín a Manzanta y para la tarjeta sí estilo libre para el coronel le hizo un tacle el número 7 casi le baja los pantalones amonestado Rodrigo Trinchín en Iris bueno amonestado Trinchín entonces el número 7 quedó sentido Manzanta y alguien se va a venir pidieron un cambio rápido en Iris sí se va a venir el 16 Julián Ramírez Ramá sí te complemento Iger también lo del arquero bueno no saben le preguntaba recién acá a los integrantes del cuerpo técnico no saben qué fue lo que pasó con Solari que no asistió al partido del día de hoy estaban un poco preocupados por esa situación y me decían que en alguna que otra situación Folone que está en el banco de suplentes ha atajado así que en caso de que le pase algo a Singolani él puede ser una opción muy bien vamos con el cambio entonces en Iris Nicolás ingresó el número 16 William Ramírez se retiró con el 9 Diego Alé William Ramírez con la 16 yo no tenía más como centro delantero a Ramírez ¿no? digo por su corte se fue a la banda sí en más centro delantero le han pedido pero a veces las necesidades hacen que tengas que modificar sobre la marcha bueno yo a mí me encanta como juega Diego Alé sí yo creo que termina muy cansado muy extenuado se han corrido mucho los delanteros de obviamente Iris producto de la necesidad ¿no? de buscar la victoria porque es lo único que le sirve aquí está Singolani busca la pelota larga en el segundo palo para Sánchez la baja de cabeza córner rebotó en Álvarez pero es al revés en esta le doy la derecha cabeció Sánchez le pega en la cabeza Álvarez protesta lo vio el árbitro lo vio el asistente y lo vi yo somos tres estiro de esquina para Bransen así va Ríos vos sabés que sí que la vi clara la vi clara cabeció Sánchez pero le pega en la cabeza la parte superior de la cabeza Álvarez que protesta pero el árbitro estaba cerca también el asistente y decreta este córner este tiro de esquina para Bransen en 30 minutos de este segundo tiempo atención así le pega Ríos el zurdo la pelota se cierra las manos de Patentruvini bueno un córner que se ejecutó con más dirección buscando el segundo palo pero le faltó efectividad y potencia aquí está Iris y la pelota Ibáñez hacia adelante con Sem le puso bien el cuerpo Muñoz la baja Sevilla va el Messi ahí está el número 8 la tira larga hacia adelante para su hermano Jonathan hubo un rebote en el medio y por eso la rechaza casa la tira larga granea la completa en el despeje la tira por un costado lateral es para Bransen en 30 minutos casi 31 que tenemos de este segundo tiempo para responder Grigoli con sus manos hacia adelante con Manzanta escapó muy bien Manzanta ahí está el remate al arco bueno se animó con un lujo Manzanta saque de arco para Iris el saludo entonces para los amigos los amigos de Plom y Plas si señor porque si tenés que realizar algún tipo de instalación sanitaria baños o cocinas Grasso tiene que hacerlo bueno pase por Plom y Plas porque todo lo que es instalaciones sanitarias la podés encontrar ahí en su salón de ventas de 32 entre 132 y 133 muy bien que pasó en Cache Campaceres estimado Gianluca D'Addario no hay novedades en la liga hoy pero en la primera D se está jugando la final del torneo complemento que da un lugar a la Copa Argentina en la final ganó Campaceres 1 a 0 con gol de Rodolfo Fernández el partido a un minuto y medio del cierre estuvo 20 minutos parado un choque de cabezas entre dos jugadores de ambos equipos al jugador de centro español tuvieron que llevarlo al centro más cercano a México para hacer una radiografía bueno está ganando Campaceres todavía el partido ya terminó pero es falta el partido de vuelta muy bien falta el partido de vuelta dio un pasito hacia adelante Campaceres para meterse a la Copa Argentina que recordamos que tiene jugosos premios para los jugadores y también para el club aquí está Ramírez se perfila Ramírez le pega el arco hay un rebote débil me dice muy bien amigo Grasso si clasifica va a enfrentar al conjunto de victoria Tigre lindo partido ¿no? ¿qué te parece? Tigre-Cambaceres se jugó alguna vez primera C eso ¿no? primera B métrico también bueno no jugó con Lanús ¿con quién jugó con Lanús? pero digo Tigre-Cambaceres es más un duelo del ascenso primera C primera B métrico aquí está Sánchez puso bien el cuerpo no el árbitro cobra la falta que ya no fue Fago le puso bien el cuerpo Sánchez tiro libre para Iris se van sin quinto las cargas el cansancio de los jugadores y por eso en el ritmo del partido y aquí la tiene Casa Fuga abierto esta granea levanta la mano y tira el pelotazo largo hacia adelante donde gana Desagastizaba el rebote le queda a Sem no la pudo controlar se le fue largo a Sem saque de manos para el Coronel más allá de los cambios Siris no modificó el esquema con tres hombres siempre de punta en este caso ahora quedó por izquierda William Ramírez como centro delantero y obviamente Trinchín por el sector derecho no modificó el sistema pero tampoco le dio resultados aquí está Sevilla descarga bien con Sánchez este con Manzanta buena pelota para Jonathan Sevilla llega primero Granea está con algunas molestias Granea me parece hay que seguirlo a Granea Tochi linda pelota con tres dedos hacia adelante para Sem no pudo controlar Grigoli hace rebotar la pelota en Ramírez quedó sentido Grigoli saque de manos para el Coronel terrible el choque ni se movió Ramírez y Grigoli creo que lo sintió terrible rebotó literalmente bueno hay que chocar con Ramírez grandote el número 16 aquí vendrá el lateral entonces 0 a 0 el partido mañana a partir de las 14.30 desde la cancha de Bransen así estaremos con la segunda semifinal entre Adip y Nueva Alianza lindo partido que haremos con el amigo Joaco Pereira y con el resto de los muchachos con la supervisión a la distancia de la cancha de gimnasia de Germán Testa que estará acompañando Villa San Carlos ahí está Sevilla descarga se lo llevó puesto Granea se va a ganar el cartón amarillo pero le mostró la amarilla a quién a Ortiz o a Granea no a Granea el número 3 a Granea la distancia muy bien ¿cuántos amonestados tiene Iri ya Nico? ya perdí la cuenta era Granea también estaba Oliveto en el primer tiempo Borja Ale de los que están en cancha quedaron Borja y Granea pero Ale y Oliveto habían sido los otros dos amonestados digo está cerca y no lo viste quién había sido amonestado está acá abajo porque justo se puso adelante a Ortiz pensé que el árbitro se había equivocado yo siempre tuve claro que era Granea pero me quedé pensando en el choque Ramírez y Iriboli es como que yo choqué con vos más o menos no pero yo ya estoy flojito ya estoy grande estoy mayor usted te va mejor físicamente ya estoy para tostote aquí está Ríos Manzanta va número 10 la picó para Sevilla le puso bien el cuerpo de Granea nadie sabía dónde estaba la pelota por eso le cayó a Sevilla engancha no pasa nada cayó el árbitro cayó lo tocaron a dónde adentro o afuera afuera pero por un centímetro todos dicen que fue adentro el árbitro yo no vi la falta Granzo dice que fue falta la quiero ver de vuelta porque todos piden que fue adentro sobre la línea el árbitro cobra la falta y que ver dónde estilo libre para el coronel a ver yo estoy pero casi convencido de decirte que la falta existió lo que no sé si fue adentro o afuera bueno avísenme cuando viene la imagen yo en la primer golpe de vista no me pareció falta pero para el árbitro sí para Walter sí para Germán sí entonces yo entrego democráticamente la decisión a la mayoría pero lo que se discute aquí es la distancia ¿no? porque estaba cerca de la línea lo cierto que es tiro libre para Bransen le va a pegar Ríos con pierna izquierda buscando el gol que le garantice el pasaje a la final Bransen estamos 0 a 0 atención con esto le pega el arco aunque es cerrado o buscará el centro con el viento sí yo con el viento sí aquí está Ríos toma carrera le pega al arco rebota en la barrera piden una mano se quedaron todos dormidos pidiendo una falta y esto falta en ataque de Sevilla que chance que perdió Bransen en el tiro libre increíble Ríos que buscó encontrar un hueco entre algunos de los hombres de la barrera la pelota pegó en la mano de un jugador de Iris pero estaba pegada al cuerpo no hubo ningún tipo de intención y después en la jugada siguiente termina comiendo falta el Messi Michael Sibila aquí está Ibáñez busca el pelotazo largo hacia adelante para Ramírez le puso el cuerpo y va le cobra la infracción venían los dos a ver a ver si hay falta a ver ahí la tiene Sevilla el enganche si le toca le toca el pie fue ese golpecito que podría haberlo Sevilla bancado pero obviamente compró Montes de Oca no fue una tremenda falta claramente eso sí bueno vendrá el tiro libre entonces qué billete la gorda que hay bueno ven el tiro libre todo está argento largo hacia adelante la buscan a Sevilla la para de frente de espalda al arco ahí está Sevilla toca para Vidondo esto es bomba ahí está Vidondo le pega al arco buena Intrugini gran tapado del arquero tirando la pelota al corner tiro de esquina para el coronel y se animó nomás Vidondo bueno gran remate Vidondo después de la jugada que se desarrollaba por la izquierda Vidondo recibió buscó un mejor ángulo se le fue un poquito larga pero alcanzó a rematar recto Intrugini yo no sé si la pelota iba directamente al arco pero por las dudas Intrugini la mandó al corner está caminando con alguna dificultad Grigoli atención con eso también Paciencia acercó a algún colaborador por aquí le va a pegar Manzanta al corner buscando por arriba Bransen el centro que viene al área le pega Sevilla la tiene Sánchez ahí un rebote sale Intrugini y el arquero se queda con esa pelota todos los rebotes los piden como a mano todos rebotan en la mano en el área de uno y otro equipo Intrugini sale jugando con Borja aquí está Borja algo retrasado hoy un trabajo distinto hizo Borja para el equipo la juega hacia adelante para Ibañez que no pudo dominarla por eso la despeja Muñoz Casafu aquí viene Desagastizabal en el anticipo la tira hacia adelante pierde con Álvarez Sevilla Vidondo casi como un enganche Vidondo toca hacia atrás la regaló atención se viene tiene que salir Singolani y el arquero sale bien por la izquierda ahora con Castells Ríos Desagastizabal aquí está el central se muestra Grigoli para él va la pelota ahí está Grigoli Manzanta fíjate que ya Grigoli no va hasta el fondo no hace la banda Ríos descarga con Castells y que está sentido Ramiro ahí está Castells Castells está sentido Grigoli lo dijimos hace un par de minutos por eso no, como vos dijiste no hace la banda claro, no hizo la banda pero pensé que era algo del momento pero no fue para hacer y atacar el espacio y ser un poco más ancho ahí vemos el remate de Vidondo yo no sé si se le metía pero si se le metía era al ladito del palo muy bien Intrubini muy acertado estuvo así está Intrubini la baja de cabeza Vidondo al pie de Manzanta empezizca la pelota Sem la tira hacia afuera el lateral es para el coronel señores en 41 minutos ahora sí no lo podemos gritar como en la placita un gol gana así de simple la tira hacia adelante para Sevilla el lateral es para Iris y por supuesto por ahora no hay premio Maxi Piso pero sí vamos a entregar el premio Boriu a la figura del partido ahí estuve mirando los nuevos diseños de Boriu yo voy con la Bordoy Blanca pasaste por el showroom un nuevo sí señor es espectacular y estuve mirando su Instagram también mirá vos en 84950 departamentos tercero A C y E su nueva oficina Boriu ropa y accesorios si no en Instagram también lo podés encontrar vale la pena aquí viene Borja aquí viene Borja quedó sentido Sevilla buena acción va Borja por el sector derecho sigue Borja tocó cortito con Ramírez el rebote le queda Sánchez se le escapa la marca de Ibañez la tira larga hacia adelante para Sevilla que volvía le dice no doy más está todo acalambrado está acalambrado Sevilla no mueve el banco por ahora Bransen porque están tocados Grigüele y Sevilla y sale jugando ahora Casafu tiene que quemar las naves iris porque está quedando afuera de la final ahora y está Casafu la tira larga la volvió a regalar el número 2 la devuelve allí Castells Sevilla hacia adelante con Sánchez limpia con Manzanta va el número 10 se frena Manzanta la apertura viene para Castells en el círculo central la pide Ríos aquí está el 5 sigue Ríos Castells Manzanta maneja la pelota ahora Bransen Green Vidondo Sevilla descarga con Vidondo desde el piso bien Casafu y aquí le piden que ataque porque se van quemando los minutos y tiene que ganar iris pelota larga para Sev le pone el cuerpo Muñoz corta muy bien desagastizado el que para mí para mí junto con Ríos por ahora se disputan la figura Boriu del encuentro aquí la tiene Bucar Sánchez le pica y le marca el pase cuando venía Casafu con la mano el árbitro cobra la mano de Casafu que salía hacia adelante tiro libre para el coronel y es peligroso en el final del partido en estos últimos minutos Bransen empezó a hacer pesar su gran torneo clausura que hizo en la etapa regular empezó a manejar y a contornar la pelota ya cansado iris se quedó casi sin recursos como para poder quitarle la tenencia del balón y cuando Bransen tiene la pelota encuentra espacio porque hace rato vienen jugando juntos estos futbolistas y marcan la diferencia bueno atención con este tiro libre frente a la pelota está Sevilla que está con alguna molestia estaba elongando recién tiene unas ganas bárbaras el Messi también está Ríos el encargado de la pelota detenida toma carrera arriba le pega al arco rebota en la barrera el rebote le queda a Sevilla que la tiene que meter adentro de vuelta le pega de zurda y mal y atención ahora porque se viene Ibañez el pelotazo largo para Trinchín son 4 contra 1 el rol taco Muñoz y de esa Gasteizábal que ha corregido todo en el fondo la toca hacia atrás para Singolani que se la lleva al Freezer y recién ahora lo va a apurar Trinchín señor Joaquín Pereira las figuras de uno y otro equipo y por consiguiente la figura Boriu del partido para usted es voy a destacar en Iris lo que fue la actuación de Diego Alé cuando estuvo en cancha la verdad que me gustó sobre todo en un partido donde no hemos visto mucho peligro él lo generó y la figura Boriu y el mejor de Bransen para mí fue de Sagasti Zabal así está Sevilla Nico Intervini la figura de uno y otro me gustó el segundo tiempo de Ortiz como le cambió la cara al equipo de Iris pero me quedo con Iris con el número 2 con Breve en Casafu y creo que la figura del partido estuvo en Bransen y Fortis aquí está Casafu presiona Sevilla falta el ataque del Messi se lo llevó puesto después acusa un golpe pero antes era falta de Sevilla era falta del Messi lo tomaba arriba y es más es falta de Sevilla y tarjeta para el Messi porque perdían porque perdían la disputa de la pelota con Casafu bueno Walter Grasso que vio que le gustó de uno y otro equipo y para usted la figura Boriu del partido es la figura de Sagasti Zabal es más equipo Bransen por eso está llegando a la final Iris tiene que quemar las naves cosas que todavía no hace bueno todos los caminos que conducen a Sagasti Zabal viene la pelota larga gana de cabeza Castells aquí la viene a buscar Sevilla le pone el cuerpo le empuja Trinchín gana el Messi lo tocó arriba Trinchín que está amonestado está amonestado Trinchín y lo va a echar se va expulsado Trinchín le va a mostrar la segunda tarjeta amarilla en el final amonestado Trinchín doble tarjeta amarilla y roja expulsado Trinchín y tiro libre para el Coronel era casi evidente que en este afán de querer llevarse todo por delante Iris y van a empezar a jugar los nervios se equivoca Trinchín porque además en una pelota que está en la mitad de la cancha que no es muy evidente que se la pueda llevar Branson con claridad bueno Trinchín apeló una falta y terminó siendo amonestado por segunda vez y vio la tarjeta roja aquí está Sánchez desde el piso Álvarez la tira hacia adelante Manzanta la va a llevar el freezer y la juega Manzanta engancha cae la protege bien la pierde ahora con Granea va el zurdo pelota en profundidad Gregorio Gregorio la tira hacia arriba ojo con las palomas ojo con alguna paloma la tira hacia afuera se va a terminar el partido señores aquí la viene a buscar Tochi tiene que quemar las naves con este resultado es finalista Bransen la busca Zem va al piso Zem el rebote la busca por la izquierda llega primero Castel para tirarla hacia afuera el saque de manos para Iris hay un jugador sentido adicionó el árbitro del partido se sabe no no lo dijeron no le dijeron todavía pregúntele a Quijano que lo tiene cerca para saber cuánto adiciona porque va a ser dramático el final aquí en la cancha de Adip 0 a 0 el partido con este resultado Bransen es finalista pero le queda Tochi y le pega hacia adentro cuando venía Zem y el arquero que amagó agarrarla y la soltó todos dicen la tocó Singolari solo venía Zem por adentro el saque de arco para Bransen bueno recién sobre el final Iris encuentra una posibilidad como para marcar la diferencia para ir por el milagro por la utopía sin embargo apenas un tiro de Zem bastante desviado que obviamente acompañó Singolani si 6 minutos adicionó el árbitro 6 minutos más yo me voy a quedar con Ortiz en Iris y ahora le cuento la figura aquí está Sevilla va el Messi se frenó sigue el Messi esto es bomba esto es bomba y está Sevilla ni pase ni tiro al arco para Manzanta no se animó a pegarle al arco Jonathan aquí está Grigoli no pasa el peligro mete el centro la dejó corta y ahora se viene Tochi a toda velocidad va ir y buscando la heroica la tiene Borja corta Río corta Río tirando la pelota quedó sentido están varios tocados varios están tocados ahí apura Iris ahora mete el centro al área para Zem la bajó Zem no pudo Ramírez en la puerta del área y ahora se viene Río tiene que manejar la pelota Branser el resultado lo favorece la deja pasar Sevilla aquí la viene a buscar Manzanta la busca Río pelota larga para Sevilla llega primero Casafu presiona Sevilla gana el Messi la juega allá atrás sigue Sevilla toca con Manzanta lo viene a apurar ahora y la toca allá atrás con Río deja pasar los minutos no apura ahora Iris la toca allá adentro para Sánchez si gira va abajo del arco le pone el cuerpo Ivani Intrubini se queda con esa pelota y repone rápido buscando la larga hacia adelante corta de Zagastizabal la pelota le deriva por el costado izquierdo para Castells ahí está el lateral que la tira hacia afuera saque de manos para Iris vamos a jugar le dice Manzanta está partido Iris tiene que matar o morir en lo que le queda en los minutos que le queda yo me voy a quedar con Ortiz y estoy entre Río y Zagastizabal y acá la viene a buscar Río le marca el pase Sevilla también Jonathan ahora quedó en posición adelantada sigue Río se frenó hace un rodeo está adelantado Sevilla por eso la tiene que buscar Manzanta se viene Manzanta abajo del arco para liquidarlo adentro está Muñoz ahí está Manzanta la picó gol 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 de bronce Manzanta llegó el número 10 definiendo cara a cara con el arquero la picó suavecita para que entre con suspenso llegó herido con una pubalgia y definió bárbaro el guerrero Manzanta para liquidar la historia para marcar el pasaje a la final busca revancha Bransen y Manzanta el gran capitán de Bransen pone uno para Coronel cero para Iris Bransen finalista el premio Maxi Piso el premio Maxi Piso para Manzanta si señor gran definición Manzanta pero inteligente Ríos para mi la figura para obviamente aguantar porque tenía tres compañeros pero estaban todos en offside dio el medio rodeo la vuelta y la asistencia para que Manzanta se vaya solo y defina ante Introvini la dupla Ríos Manzanta fue un poco más que Iris no hubo falta sobre Granea en esa jugada bien hecha la cortina por Sivilla y le terminó dando la victoria a justamente el equipo del Coronel bueno Junan adentro Juaco exactamente el punto 15 de Santiago Junan salió con las 5 Yamil Ríos bueno así está el cambio ahí vemos la repetición que buena definición lo ayudó el viento también lo ayudó un poquito el viento el viento y el empaine le digo ahí está Cochi las tiras largas adentro yo me guardé unos minutos al final porque sospeché que algo podía pasar la figura Boriudo del partido es para Yamil Ríos ha ganado Bransen señores en el final con la gran definición de Manzanta Bransen es finalista del torneo clausura de la liga matel platense de fútbol le ganó por 1 a 0 a Iris en un partido luchado en un partido parejo en un partido dramático en el final así está ingresando Ale todos enojados y protestando la actuación de Montes de Oca que no estuvo lúcido en el partido no estuvo una buena tarde el árbitro del partido lo cierto es que Bransen que ha hecho un año fantástico el coronel tiene su revancha está en la final del torneo clausura con el gol convertido por Manzanta para nosotros claro está la figura Maxi Piso el mejor gol Maxi Piso y la figura Boriu para Samil Ríos que en el final cansado herido con alguna molestia hizo la pausa necesaria para meterle un pase bárbaro porque estaban todos adelantados y Ríos supo leer el partido y la jugada para decretar entonces Manzanta con una definición fantástica la victoria del coronel 1 a 0 sobre Iris festeja el conjunto de Bransen que es otra vez finalista de un torneo con el gol de Manzanta ahora el delirio para el conjunto del coronel que ganó 1 a 0 y es finalista del torneo clausura de la liga de la liga de la terapia de la tenencia de fútbol así está el primer plano entonces para los jugadores de Bransen ya vamos a hablar con los protagonistas pasa Singolani y lo gana bien Bransen por inteligencia por haber aprovechado el momento exacto para el golpe gran asistencia de Ríos por la jugada no porque haya puesto un pase milimétrico sino porque la pensó y la coordinó muy bien y por eso definió Bárbaro Manzanta muy bien aquí van pasando los jugadores de Iris con alguna bronca claro está con el arbitraje que no ha sido bueno capítulo aparte el de Montes de Oca que dejó muchísimas dudas en su arbitraje en sus decisiones salieron despedidos del banco de los suplentes los jugadores de Iris así están rodeándolo al árbitro del partido insisto con esto un flojísimo arbitraje de Montes de Oca en esta semifinal algunos futbolistas que no quieren hacer declaraciones en Iris porque están muy enojados por cierto pero bueno vamos a tener ya la palabra en la zona baja entonces con los protagonistas vamos con con Nico Intrubini entonces bueno Nico clima caliente en el final para los jugadores de Iris ¿no? Sí a ver ahí me escuchan ahí te escuchamos bien sí terminó terminó caliente pero bueno se terminó entrando la presidenta a sacar a sus jugadores de lo que era el tumulto y también a felicitarlo y decirle que vayan a saludar a su gente a su público que está allí en frente nuestro para también valorar la campaña que han hecho ha hecho una campaña y tenemos con uno de los pilares fundamentales de este equipo de Iris que le agradecemos por supuesto en el momento de bronca no en el final del partido que esté hablando con nosotros Nico estamos con el número 3 Luciano Granea bueno las primeras sensaciones de esta gran campaña que han hecho a lo largo de todo el año calentura un poquito de calentura tristeza cuando perdí un partido siempre pasa eso pero muy contento muy orgulloso del año que hizo el plantel somos los que estábamos acá malos chicos de reserva tirando para adelante y bueno hasta acá llegamos hasta acá nos dio que no es poco no es poco es bastante ¿fue lo que le faltó hoy a Iris para poder llevárselo al partido? embocarla capaz jugamos contra un gran rival también no perdió creo que en todo el campeonato Bransen así que tiene mérito ellos también y nosotros hicimos un partidazo hicimos un partidazo y quedó demostrado que el que hacía el gol ganaba el partido sumaron 51 puntos en todo el año ¿esperaban esta campaña habiendo ascendido a finales del año pasado? la verdad se armó un equipo para intentar pelear desde la fecha 1 después los resultados se van dando y obviamente te ilusionás y una vez que ganaste 3, 4, 5 partidos te prenden la pelea y estos son poquito equipos 18 equipos y donde ganaste los primeros partidos te posicionan alto y después te quieren bajar todo nosotros nos hicimos fuerte y bueno hasta acá no dio ¿qué tiene Iris que le permitió pelear hasta el día de hoy? tiene primero un plantel de buenos jugadores porque sin buenos jugadores vos podés tener lo que quieras pero no peleados campeonatos hasta la última fecha y después la unión es fundamental eso te lo va cualquier equipo que pelea un campeonato te va a decir que el grupo es lo principal y este es un grupo muy fuerte y nada esperemos que sigamos por este camino y que podamos intentar pelear el campeonato que viene ¿algún mensaje que quieras dejar? nada agradecerle a la gente a toda esa gente que nos vino a ver hoy Chigovite estaba llena la cancha y todos los partidos tuvo así la cancha así que agradecerle a ellos a la familia que acompaña y nada más que va a ser hasta acá llegamos Luciano muchísimas gracias ahí estaba el número 3 Luciano Granea el agradecimiento porque terminase el partido caliente enojado fuimos a buscar a Jeremías Ortiz que fue quien entendíamos que había cambiado la cara del partido en el segundo tiempo por lo menos de su equipo estaba muy conmocionado después de haber perdido el partido el número 3 así que prefirió por el momento no hablar y gentilmente se acercó Luciano Granea muy bien gran trabajo de Nico Intruvini mañana lo tenemos de vuelta ¿no Nico? si metemos doblete metemos doblete que venga con camiseta no siempre se puede ¿no? no, no es difícil cuando se puede cuando se puede se puede así que este fin de semana todo doblete bueno gracias Nico gran laburo muchas gracias ahí estaba Nico Intruvini entonces con las voces de Iris ya prendieron los aspersores aquí en la cancha de Ib creo que hasta el año que viene ya ¿no? porque se termina no sé hay alguna actividad que queda pendiente pero no sé si se van a jugar en esta cancha parecía que quedaba vacante el premio pero en el final activó la varita mágica y con un golazo bárbaro este señor se lleva el premio Maxi Piso del partido estamos con Leonel Manzanta primero le vamos a hacer la entrega del premio Maxi Piso al goleador del partido en este caso el único tanto lindo gol contame como fue Leo en un partido que parecía que terminaba 0 a 0 bueno muchas gracias saludos ahí buenas tardes creo que le agarra el turco se quiere ir al otro lado yo estaba por la derecha ya estaba terminando el partido y se da vuelta y la mete yo salgo atrás de mitad de cancha y creo que el Messi o el J no me acuerdo Sevilla se choca con uno y yo me voy solo y bueno cuando sale el arquero no dudé en tirársela por arriba te tocó jugar todo el partido con un dolor impresionante me decías recién que todavía estás así contame un poco como hiciste para infiltrarte de alguna manera en este partido como lo has hecho durante todo el año y encima queda un partido más para vos si en el partido contra Criba allá de visitante ya hace un mes más o menos sentí un dolor me lesioné no pude estar en ninguno de los partidos siguientes los últimos cuatro así que hace un mes que no juego y quería estar en principio iba a ir al banco pero bueno hablé con Damián con Santiago el ayudante de campo y dijeron que querían arriesgar de entrada arriesgué me fui sintiendo cada vez mejor con el correr del partido y ahora si terminé con mucho dolor pero bueno me quedo una semana para recuperar y afrontar la final con muchas ganas contame cuál es la clave de este Bransen porque el año de ustedes ha sido espectacular final y campeonato en Copa de Campeones final en ese partido de desempate con Adip y ahora van a repetir otra vez en esta final del último torneo de la Liga si como decís vos creo que la clave es la constancia el caerse y volver a levantarse todo el tiempo el estar comprometidos con la camiseta el ir a entrenar siempre perdimos una final muy dura y así todos nos levantamos al fin de semana siguiente y seguimos invictos en este torneo llegando a la final esperemos que sea la oportunidad en la que se nos dé y si no seguir trabajando vamos a ir en busca de eso no tengas dudas Leo la última si te dan a elegir las otras semifinales juegan mañana que rival preferís alianza Adip o no tenés preferencia si es indistinto Adip ya tenemos hace poquito una final jugada perdida así que estaría bueno una revancha y si es alianza también afrontarlo como una final como lo que es en verdad y tratar de ganarle y sumarle una estrellita más a Bransen que se la merece muchas gracias Leo felicitaciones por el gol y bueno nos vamos a estar viendo en la final nos vemos allá mil gracias y saludos a Ericka ahí está gente el premio el goleador Maxi Pisos en este caso del partido Leo Manzanta y lo tiene muy bien ganado porque hizo un gol bárbaro en el final cuando estaba cortado el partido en realidad en los dos equipos sobre todo Iris que lo tuvo que ir a buscar pero estábamos palo y palo la mayoría fue por un lado yo con un botito y se voy por este y había que justificarlo y la última jugada lo justificó por eso este señor es la figura Boriu del partido bueno estamos con Yamil Ríos el mediocampista el jugador de Bransen que jugó todo el partido condicionado una amarilla y aún así se termina llevando el premio Boriu a este bueno por la figura del partido en este caso contame Yamil un poco como viviste el partido sabíamos que era Iris es un rival duro juega la pelota nosotros también jugamos la pelota bueno intentamos jugar ellos sabíamos que en el segundo tiempo se iban a venir con todo y bueno teníamos dos o tres jugadores ya con amarilla y no podíamos arriesgarnos a tanto así que la idea era cubrir los puestos y que ellos vengan y bueno contraatacarlos cuando podíamos se sintió el partido quizás desde lo físico vimos los últimos minutos que faltaban piernas de los dos lados digo contame vos como lo viviste en ese aspecto desde lo físico capaz que fue muy difícil por lo que decís justamente fue un rival duro si si creo que se notó ya a los 20 minutos del segundo tiempo 25 ya estábamos medio sin piernas el atacar y venir ellos no paraban siempre venían venían bueno no quedaba otra que defender y correr siempre hasta la última pelota y teníamos que hacer el degaste ese de quedarnos sin piernas hasta donde nos den las piernas y hacer lo mejor para el equipo contame que representa para vos volver a meter a Bransen en una distancia final en la lucha por otro título en este gran año que han tenido y la verdad que es muy lindo es muy lindo jugar una final nos propusimos jugar tres finales en el año bueno esta va a ser la tercera y al rival que sea la vamos a enfrentar como un gran equipo es indiferente en este caso el rival lo mismo que le preguntaba Leo preferís alianza adip o no tenés ahí preferencia y por un lado me gustaría la revancha porque sé que yo no pude jugar con adip la revancha también la queremos con mis compañeros y bueno pero que gane el mejor y enfrentaremos con ellos nosotros también jugamos al fútbol y le damos a la pelea a todos los que vengan Yamil muchas gracias y felicitaciones por en este caso ser la figura Boriu ahí se la aprueba el premio al mejor jugador del partido muchísimas gracias y un saludo para mi hija y para mi señora si si entra bueno si si además la puso como venía pero es regulable la gorra que sirve la gente bueno ahí saludo también a la familia y nos vamos a estar viendo en la final Yamil vale dale muchísimas gracias hasta ahí muchachos entonces la palabra de Yamil Ríos quien fue elegido como la figura Boriu del partido muy bien gran tarea Juaco nos encontramos mañana en este rol mañana comentarista mañana me voy arriba muy bien muy bien ahí estaba Juaco Pereira con la información de Bransen nos vamos despidiendo pero antes va a comentar obviamente el amigo Germantesta la historia de Bransen 1 a 0 sobre el conjunto de Iris el pasaje a la final que se va a jugar el 13 a partir de las 3 de la tarde en la cancha de gimnasia mañana de las 14.30 esperando rival entre con el enfrentamiento estaremos en la cancha de Bransen entre Adip y Nueva Alianza si señor pero antes también tenemos que mandarle un gran abrazo a la gente de Electrónica Willis todos nuestros aparatos electrónicos y sus repuestos son gracias a ellos tienen todo lo necesario para audio tv video computación además todos los métodos de pago pasen por 7 entre 40 y 41 a su salón de ventas ahí van a encontrar todo lo que necesitan en este rubro muy bien bueno un partido que ha sido parejo que sabíamos de antemano que gol ganaba lo termina siendo Bransen porque bueno Iris en ese momento del partido estaba totalmente volcado en ataque dejando espacio lo dijo Jamil Ríos que para nosotros fue la figura borío del encuentro ya se empezaron a sentir las piernas el cansancio el desgaste y bueno terminó Bransen en este caso justificando lo que hizo también en el año y no tuvo que aplicar la ventaja deportiva porque terminó ganando 1 a 0 en el final sin dudas cuando íbamos promediando los 30 minutos yo mencionaba Ramiro que ingresábamos en un terreno peligroso para los dos equipos para Bransen porque estaba la disyuntiva si iba a buscarlo o si esperaba teniendo la pelota y aprovechaba alguna oportunidad de contragolpe para liquidar el asunto pero con 15 minutos por jugar lo que había que hacer era tratar de resguardarte defensivamente para que no te sorprendan porque el empate te depositaba en la final Iris entró en ese terreno porque no pudo durante los 75 minutos de juego que llevábamos en ese instante y al no encontrar posibilidades claras para convertir decidió volcarse obviamente con mucha gente al ataque buscando la chance de conseguir la victoria que a esa a esa altura o en ese momento se hacía muy cuesta arriba dejó los espacios casi sin piernas casi sin resto físico encontró Bransen en un hueco que fue inteligentemente manejado por quienes le decíamos recién la figura del parque el sector izquierdo el problema es que casi que siguieron de largo quedaban en posición adelantada se tomó un instante más Ríos dio un rodeo y apenas con la derecha pudo asistirlo a Manzanta es cierto Sibila se interpone en el camino de Granea inteligentemente le hace una cortina y Manzanta por encima de Pato Intubini para marcar este único gol del partido que le da un toque de justicia a Bransen porque había sido el mejor de la zona 1 de la zona 2 perdón del torneo clausura y lo lleva obviamente al lugar que buscaba al tan anhelado partido que le puede dar el título que le negó a DIP en el torneo de apertura muy bien ahí está el comentario de Germán Testa Calafate la victoria de Bransen 1 a 0 sobre Iris y el pasaje a la final del torneo clausura de la liga materplatense de fútbol el agradecimiento enorme para Ricardo Trillo para Mauro Lustig para Patricio Lustig y para todos los muchachos todos quienes estuvieron en las cámaras Eugenia Franco John Ulises Gaby que no es más jefe de cámara bueno Román para todos todos los muchachos para Tiago Testa Benicio vino pero se fue se fue a la tribuna para todos los muchachos entonces que han hecho un trabajo enorme desde muy temprano acompañando y poniendo la puesta en escena para que nosotros podamos llevar esta victoria de Branson 1 a 0 sobre él no nos olvidemos de nuestro nuevo cameraman Mateo Lotito para Mateo también la bienvenida y el saludo enorme así que nosotros ya les proponemos una nueva cita será mañana a partir de las 14.30 no hay mucho fútbol para ver si está la final finalcita pero bueno también está la liga como aperitivo un poquito más temprano desde las 14.30 vamos a estar desde la cancha de Branson así Adip con ventaja deportiva va a enfrentar a nueva alianza una gran semifinal también para ver por nuestro canal de youtube 1.21 TV todos aquellos que se metan a ver el partido se tienen que suscribir al canal de 1.21 TV para sumarse a esta gran familia que hace dos años ya en esta segunda etapa la liga materplatense de fútbol me dejas mandar un saludo muy grande para el doctor especialista en lo que es sexología el doctor Hugo Moviglia que nos está viendo desde nada más ni nada menos que San Martín de los Andes mirá que bien mirando debe estar tomando ya a esta altura alguna cosita rica y así está mirando un gran paisaje y mirando la liga platense que lindo ¿te lo consultó el doctor en algún momento? no, no, no alguna vez me hizo algún realo pero no lo utilicé ah bueno siempre está bueno tenerlo a mano obvio si está en línea le hacemos alguna preguntita para sacarnos alguna duda bueno nos vamos despidiendo no lo vamos a tener mañana te está usted pero seguramente me guardo para la final ¿está bien? sí, guarde sí para la final el miércoles en la palabra final en Radio Sofía del Plata 95.3 hasta las 6 de la tarde pero mañana lo que dijimos la invitación está hecha a partir de las 14.30 en la cancha de Bransi en la otra semifinal a DIP frente a Nueva Alianza nos vamos despidiendo sí antes juega en la final del señal la semifinal la semifinal el señor con Pato Lustig ¿puedo jugar mañana? mami al banco claro obvio bueno el saludo enorme nos encontramos mañana entonces desde la 14.30 un abrazo enorme chau un año de delirio semillas de la semifinal semillas de otra flor que se llevaron hacia otro lugar para que bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá para que bajar para que bajar si después subís en un nuevo intento por sentirte acá balcón balcones cielo y río esquina barro y sol de la calle se oyen gritos se agontonan guachos en el callejo van dejando atrás así las tres promesas que nos lleva voy flotando en el espacio sin destino yo no sé quién soy no tengo en mi mente un plan voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos voy sin rumbo voy sin dirección entre las nubes voy viajando con vos voy sin rumbo voy sin rumbo